... Todo se acaba, hasta lo bueno, pero por suerte la verdad es que la historia de Alejandro Valverde ha sido larga, 20 años como ciclista profesional desde 2003 hasta 2022, acaba con 42 años y con unos resultados que realmente eran difíciles de imaginar para cualquiera. Un corredor que ha sido capaz de ganar una vuelta grande, que ha conseguido 133 victorias como ciclista profesional, que ha ganado cuatro monumentos y que siempre ha estado al máximo nivel hasta alcanzar lo que probablemente fue su granito, el campeonato del mundo. Y esta historia que empezó con victorias que llegaron muy muy pronto, solo llevaba un par de meses como ciclista profesional cuando consiguió ganar ya en la vuelta ciclista al País Vasco, fíjense que estamos viendo prácticamente otro ciclismo que el que deja él, allí con ataques de corredores como Iván Mayo subiendo ese puerto de Zalderain y con corredores que llevan más tiempo retirados ya que el corredor murciano. Había conseguido algunos buenos resultados, era su primer año como ciclista profesional, había hecho segundos y terceros puestos en la Challenge de Mallorca y en la Vuelta Ciclista a Valencia y ahí en esa etapa cuando ya parecía que quizá no iba a llegar en ese momento esa primera victoria, acabó consiguiéndola. Los hombres de Euskaltel que querían romper el sprint final para intentar conseguir la victoria, también con un corredor como Samuel Sánchez, un corredor que además baja muy bien y que intentó poner un pulso al pelotón, como digo, todos ellos corredores que se han retirado antes de que lo haya hecho nuestro gran Alejandro Valverde. Pero Vitoria siempre es un sitio donde suele llegarse al sprint y al final con el trabajo también de corredores de la once, un gran equipo como Acevedo, Beloki, Acevedo que ha sido manager y directoria de muchos equipos, George Haske, Igor González de Galdeano, fíjense que nivel también en ese equipo, consiguieron neutralizar todos los ataques y llevar la carrera hacia el sprint final donde Alejandro dio la sorpresa, porque fíjate ahí, Beckman que ya regalaba digamos la victoria a Revellín, pero al final le metió la rueda ahí en el último momento a Alejandro Valverde para conseguir la que era su primera victoria como ciclista profesional. Además aquel día consiguió vestirse con el mayor de líder, así que ya saben, empezaba muy bien la carrera de este ciclista que luego ha sido tan importante para el ciclismo español en los siguientes 20 años, muchísimos más de lo que probablemente nadie podía imaginarse. Siguió corriendo en Kelme esa temporada y la siguiente y luego ya pasó a lo que es actualmente la estructura de Movistar y con eso se internacionalizó su calendario y llegaron también victorias fuera de España y la primera fue de prestigio en París-Niza, en Niza y en el Boulevard de los ingleses. Ahí comienza la ascensión al Coldes, están a 23 kilómetros para el final de la etapa. Este grupo que recuerden es cabeza de carrera, Pereiro, Contador, Egoi, Martínez, Beguelios, Verbrugge, Moncutí y Aitor Ose que ha llegado a este grupo en la parte final del Cold de la Tour B. Y Alberto Contador que no se lo piensa, por lo que hemos visto en el puerto anterior, evidentemente también Saunier Duval va a jugar sus cartas. Recuerden que Zabaya segundo en la general, Yulich es el líder, a 19 segundos le está el cántabro de Saunier Duval y a 20 el murciano del conjunto Illas Balears que con lo poquito que tiene se está defendiendo francamente bien. Ahí está Pereiro, que ha luchado mucho y ojo ahí a Vinokurov. Este es un movimiento importante, vamos a ver ahí si puede seguirlo Zabaya, si puede seguirlo Alejandro Valverde. Movimiento importante para la carrera. Ahí está Zabaya metido por parte del conjunto Saunier Duval, se ha ido un poquito más atrás ahí Alejandro Valverde. Este hombre ganó la etapa el año pasado por delante de Denis Benchoff, un terreno que conoce muy bien también el cazajo del conjunto Timo Bale, que es el hombre de momento que está abriendo más hueco. Ahí tienen. Fíjense Alberto Contador, vaya etapa que está haciendo el madrileño ganador ya a principio de temporada en el down under. Ahí soltando de momento a Moncutí. Y ahí Torosa. Qué pena la verdad que este hombre se hubiera implicado en las caídas de la primera etapa, porque está demostrando una condición física espectacular. Ahí va Valverde. Ahí va Valverde, lo prueba Valverde. Vamos a ver. Queda bastante aún para el final. Está aguantando Boyd, pero está creándole problemas a Bobby Julic. Vamos a ver. Mira hacia atrás. Ve que está llegando James Boyd, pero ha sido un primer ataque al que yo creo que ha llegado más cómodo Boyd que Bobby Julic. A ver si hay alguien que de continuidad ahí a otro cambio de ritmo. Un primer intento por parte de Alejandro Valverde que evidentemente quiere luchar por la carrera. Ahí vuelve Valverde, vuelve Valverde. Y Boyd que sale ahí con una fuerza impresionante. El alemán. Es espectacular también cuando está pletórico. Ahí está dando continuidad al ataque. Yo creo que Julic ahí va bien. Fíjense que está aguardando un poquito incluso. Y han salido muy bien ahí a los ataques. Y la cabeza de carrera que sigue siendo para este corredor. 53 segundos. La última diferencia que nos daban. Vuelve Alejandro Valverde ahí. Vuelve. Boyd no pierde nunca su rueda. La verdad es que está pletórico el alemán. Afronta ahí al terreno favorable Alberto Contador. Recuerden que ha pasado con 36 segundos de ventaja. Por la cima del puerto el madrileño. Y vamos a ver a Kadele Evans que se mete ahí. Pasan por el puerto. 36 segundos. 36 segundos y ahí va Kadele Evans. Atención que este es un ataque importante. Antes de comenzar la bajada buscan una buena situación. Tanto Kadele Evans como Alejandro Valverde. A 13 kilómetros para el final y ahora ataca Vinokurov. Conoce muy bien este terreno Alexandre Vinokurov. No es un corredor peligroso desde el punto de vista de la clasificación general. Se encuentra a 2 minutos y 22 segundos. Tal y como está la carrera. Insisto ya no es un corredor peligroso. Pero parece que de momento Boyd tampoco le quiere dejar marchar. Y han visto que había restos de nieve también ahí en la parte alta del coldest. Y ahí también hay. Ha hecho mucho frío esta última semana. Ahí llegan también al inicio de la bajada. Un corredor potentísimo en este terreno. Fíjense como el grupo no acaba de echarle. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios mío! Se le ha salido el cal a pie. Se le ha salido el peal automático. Vaya susto. Fíjense ahí qué gesto más raro le hace. Y ha podido guardar el equilibrio. Eso es un susto durísimo, eh. Ahí está Vinokurov. Ya se le ha echado encima y Vinokurov es un rival durísimo en la llegada. Vamos a ver, Alberto, si puede aferrarse ahí a la rueda del corredor de Kazajstán. Ahí miraba hacia atrás Vinokurov. Yo creo que ve que se le está echando encima al grupo, eh. Ve que se le está echando encima al grupo. Sobre todo es una pena para Alberto Contador, que ha sido el gran, gran protagonista de esta séptima y última etapa de la parisniza. Yulitz sabe ya que los 10 segundos de bonificación no le valen a Alejandro Valverde, ni a Tino Zavalla. Es decir, que en este momento sabe que es el ganador de la carrera. De todas maneras, en el caso de llegar, pues sería también una buena opción en el caso de llegar el grupo. Una buena opción para Alejandro Valverde. Último kilómetro. Alberto, que está buscando aguantar ahí al cambio de ritmo de Alexandre Vinokurov. La verdad es que es difícil saber exactamente a cuánto se encuentra el grupo. La presencia de la moto nos debería indicar que hay un cierto margen para que ellos dos puedan disputar la llegada. Ahí la moto ya se aparta. Vamos a ver cuando nos enfoquen las cámaras de meta. No nos está lanzando el sprint desde muy lejos. Ahí viene Thomas Decker luchando con Alejandro Valverde. Alejandro Valverde que viene en cabeza ahí en el grupo. Vamos a ver si puede aguantar. Está también Pellizzotti. Yo creo que viene con fuerza suficiente. Alejandro Valverde gana la última etapa. Segundo además en la clasificación general. Pellizzotti segundo. Va a ganar la general de la París-Niza, Bobby Julic. Pero gran carrera también para Alejandro Valverde que gana la séptima etapa y que se coloca segundo en la clasificación general de la carrera. Bueno, realmente fue una gran victoria la que consiguió Alejandro Valverde ahí en París-Niza. Qué recuerdos, volver a vivir este ciclismo como digo. Como veíamos antes también en las imágenes de País Vasco que parece ya muy antiguo respecto a lo que estamos viendo actualmente. Y una carrera tan larga como la de Alejandro pues también ha dado para récords. La flecha-balona es una carrera que siempre, siempre se ha dado muy bien al ciclismo español pero que acabará marcada también en su historia por ese récord de cinco victorias que consiguió Alejandro Valverde. A Karsten Krun y Joaquín Rodríguez, el que ahora marca el ritmo trabajando para Alejandro Valverde sacrificándose en favor del corredor murciano. A cuatro kilómetros de meta, a dos y medio de empezar la subida. La flecha-balona que vuelve a pintar bien para el ciclismo español después de que consiguiera la victoria del año 2003, Igor Astarloa. Atención a Igor Astarloa que ha arrancado con muchísima fuerza. Atención al corredor de Ermua que ha arrancado con muchísima fuerza. Igor Astarloa que quiere tres años después repetir su victoria. Alejandro Valverde también muy atento. Lo mismo que Patrick Sinkevich. Samuel Sánchez que va un poquito por detrás. Se ha quedado atrancado Iván Mayo. Igor Astarloa por delante de David Echeverría y Alejandro Valverde. Danilo Diluca a la rueda de Alejandro Valverde. Se quedó clavado Igor Astarloa. Intenta arrancar David Echeverría. A su rueda, Alejandro Valverde. Samuel Sánchez, Karsten Kroon. Alejandro Valverde, Alejandro Valverde, Samuel Sánchez, Karsten Kroon. Pero aquí cualquier metro es un mundo. Alejandro Valverde se lleva la victoria en esta flecha-balona. Victoria para Alejandro Valverde. Segundo, Samuel Sánchez. Tercero, Karsten Kroon. Cuarto, Fran Eslec. Ha vuelto a ver victoria española por segunda vez en las 70 ediciones de la flecha-balona y disfrutar de la victoria de Alejandro Valverde. Que se confirma en cada mínima ocasión que tiene como un grandísimo corredor de presente, como un grandísimo corredor de futuro. Capaz de pelear de tú a tú con quien quiera. Para él el trofeo, para él el ramo de flores. Turno ahora para Samuel Sánchez. Se repite la historia de hace tres años. Cuando ganaba Astarloa, segundo era Aitorosa. Ahora ha ganado Valverde, segundo, Samuel Sánchez. Y cuatro españoles entre los diez primeros. Coldo Gil y David Echevarría también han estado allí. Esta parte primera puede incitar a los corredores a lanzar un ataque de lejos. Y esto se acaba apagando porque lo más duro está en los últimos 500 metros. Ahí aguantando muy bien. Alejandro Valverde. También está Bauke Mollema, Roman Kreuziger, Dani Moreno, Kwiatkowski, Tom Jeltes-Lachter. Un poquito por detrás. Vamos a ver si con fuerzas para recuperar. Philippe Gilbert, Alejandro Valverde. Mostrando buena cara, aparente buena cara. Dani Moreno a su rueda. Y el Van Ender, el corredor de loto, que era segundo el pasado domingo. En Amstel por la parte izquierda. Parece arrancar Bauke Mollema. Kwiatkowski espera. Matías Frank. Ahí está Mollema con Alejandro Valverde. A la rueda. Están en esa parte más dura, donde toca retorcerse. Kwiatkowski dando la cara. Jel Van Ender. Vamos a ver quién es el primero en lanzar. Aquí su apuesta. Kwiatkowski, Jel Van Ender, Alejandro Valverde, Tom Jeltes-Lachter. Daniel Martin que aparece por la parte derecha. Daniel Martin, el irlandés del equipo Garminchark. Un corredor con un gran final. Vamos a ver si Alejandro Valverde, que está perdiendo posiciones, es capaz de recuperar. Daniel Martin, el irlandés. Y Alejandro Valverde cogiéndole la rueda. Momento en el que lanza su ataque. Alejandro Valverde, el murciano. Lanzando su ataque. Últimos metros. A punto de coronar y de llegar al falso llano. Alejandro Valverde, el murciano, que va a conseguir una nueva victoria seguida para el ciclismo español. Segundo triunfo para el murciano. A la perfección. Triunfo para Alejandro Valverde. Segundo, Daniel Martin. Tercero, Michal Kwiatkowski. Bauke Mollema. Tom Jeltes-Lachter. Kjell Van Hender, Michael Albacini, Roman Kreuzinger. Se está convirtiendo ya en una bendita tradición. Un triunfo del ciclismo español. En esta gran clásica belga. Qué bien ha sabido esperar. Ese es el momento en el que Alejandro Valverde ha sabido muy bien medir la distancia. Había atacado Kwiatkowski. También Daniel Martin. Y ahí es el momento en el que Alejandro Valverde impone ese rush final. Ese sprint incontestable que tiene abriendo un hueco mucho mayor de lo que podía parecer la imagen frontal. Ahí han visto con qué facilidad, con qué superioridad, con qué temble, con qué clarividencia, con qué ventaja, con qué dominio se ha impuesto Alejandro Valverde. Haciendo bueno el trabajo de su equipo. Y otro triunfo más. Al turrón de Movistar que ya llega a la docena esta temporada. Y ya por megafonía anuncian el nombre de Alejandro Valverde. El murciano. Que se hace este regalo dos días antes de cumplir los 34 años. Ya todo un veterano y con esa veteranía ha sabido jugar sus cartas en este final del Muro de Uy. Tres veces en el podio Valverde. Flecha Balona, dos como ganador. La otra en 2007. Segundo tras David Rebellín. Los tres mejores de esta edición 78 de Flecha Balona. Tim Belens. 12 segunditos. Empiezan a crecer sus opciones. Ahí está Rafa Valls. Trabajando para el jefe, para Rui Costa. Y aquí arranca Esteban Chávez. Y con 14 segundos entra en el último kilómetro Tim Belens. Arrancaba Esteban Chávez, el chiquitín colombiano del equipo Orica Greenwich. Rafa Valls. Y le coge el relevo Rui Costa. El primero que decide dar la cara cuando ya se están echando ahí encima de ese hombre que tiene tantas pintadas a su favor. Tim Belens. Todos calculando el momento perfecto, el momento exacto para lanzar el ataque. Se está acercando el momento de la verdad. Alaphilippe. ¿Cómo está aguantando Alaphilippe ahí a la rueda de Alejandro Valverde? Albasini lanzando el ataque. Y este ya sí es el momento del sprint. Este es el momento del sprint. Alejandro Valverde arrancando. Y esto va a ser para Alejandro Valverde. Vamos a ver. Sí, triunfo para Alejandro Valverde por delante de Julián Alaphilippe. Cuarto, Purito Rodríguez. Quinto, Dani Moreno. Otro triunfo más para el ciclismo español en la flecha balona. Qué bien lo ha hecho Alejandro Valverde. Qué bien ha calculado. Y cómo ha sabido arrancar en el momento exacto. Triunfo de Alejandro Valverde. Segundo seguido. Tercero de su carrera. Empezó en 2006. Continúa en 2014. Remata hoy en 2015. Y ya sube las escaleras para ascender al cajón más alto. Alejandro Valverde. El corredor murciano era el gran favorito para triunfar. Ha hecho buenos los pronósticos. Completando de nuevo una gran semana en las Ardenas. Daniel Martín y a la de Alejandro Valverde. Julián Alaphilippe. El francés. Un rival durísimo porque tiene una punta de velocidad muy grande. Arranca ya Alejandro Valverde. Intenta pillarle la rueda a Julián Alaphilippe. Vamos a ver qué sucede de este duelo. Si Alejandro Valverde puede hacer historia, la va a hacer, la va a hacer. Alejandro Valverde cerquita de la línea de metas. Qué largo se hacen estos metros. Triunfo para Alejandro Valverde. Se repite la historia por delante de Julián Alaphilippe. Tercero, Daniel Martín. Cuarto, Voter Pulse. Deshaciendo el empate a tres que tenía con Moreno Argentín, Eddy Merz, Marcel Kind y Davide Rebellin. Nadie más que él ha ganado tantas veces la flecha balona. 35 años y buscará el próximo domingo cinco días antes de cumplir los 36. Otro triunfo. Buscará su cuarta Lieja Bastoña Lieja el próximo domingo. Esa carrera con la que seguirá soñando, sigue soñando Joaquín Rodríguez. Entre contento y no sé si un punto emocionado. Un Alejandro Valverde que reconocía que llegaba muy bien, quizá mejor que nunca, aunque no era lo que habían dejado traslucir desde Movistar en los días precedentes. Muy poquito ya para comenzar la ascensión. Para este hombre parado, Jungels, 23 segundos. Acción en la carrera. Parece que puede seguir siendo favorable para el grupo, pero vamos a ver. Ahí está José Joaquín, ahí pegando también ese último arreón. Cualquier segundo que se recorte es importante antes de comenzar la subida al muro. Y ahí está ya, arrancando la subida al muro de Wui por última vez. Kilómetro 200 tan solo para finalizar la carrera. 23 segundos de diferencia para este corredor, para Bob Jungels. Ese ya le tiene, ¿eh? Siendo muy buena esta aproximación que está haciendo el italiano del conjunto Sky. Se va buscando la distancia, ¿eh? Con Dani Moreno llevando a su rueda ya Alejandro Valverde. Vamos a ver si puede conseguir su quinta victoria, cuarta consecutiva. El trabajo de Diego Rosa, qué bien está rodando el italiano. Qué bien, Dani Moreno también apareciendo ahí para neutralizar en este momento a Bob Jungels. Pelotón agrupado, pues, en la disputa ya de la etapa. Está Roberto Urán también metiéndose o intentando meterse ahí en la pelea. Y ahora sí que es cuestión ya de ir calculando cuál es la distancia. Está Albacini, está Henao, está Kiatkowski, está Alejandro Valverde. Se aparta ya Diego Rosa. Ha cortado un poquito a Albacini, ¿eh? Cuidado que le ha hecho perder unas posiciones muy importantes a Albacini. Y se ha parado hacia la derecha Diego Rosa y ha cortado bastante a Albacini. Y ha quedado un poquito atrás. Alejandro Valverde intentando encontrar también la distancia para el ataque cuando aparecía Godú, ¿eh? Impresionante David Godú, ¿eh? Qué joventísimo corredor. Está también Román Bardet. Y este es Diego Ulissi. Vamos a ver, ¿eh? Quién es el primero que se decide entre todos estos corredores. La carta ya de tan solo 250 metros, pero muy duros, ¿eh? Muy duros. ¿Cómo guardan estos dos? ¿Cómo guardan la distancia? Bueno, el francés, ¿eh? Godú. Y ahí rápidamente sale Alejandro Valverde. Funciona bien también Sergio Henao. Valiente ha sido el corredor francés de la Franche de Géz, este jovencísimo corredor. Aunque aparece ahí Dilanteuns. Y ahí Alejandro que parece que decide ya que es su distancia. Vamos a ver. Arranca Alejandro Valverde y abriendo hueco, ¿eh? Abriendo hueco. Se va a hacer duro, pero esos metros que se cogen son realmente difíciles de recuperar. Ahí va mirando hacia atrás, teniendo la sensación de que controla perfectamente la carrera. Y al Basini viniendo desde atrás, que va a buscar de nuevo la segunda posición. Vaya victoria para Valverde, ¿eh? Dominador el murciano. Bueno, levantando las manos aquí en este repecho tan duro. Y ahí quinta victoria le levanta su auxiliar. Mano abierta, cinco triunfos. Grisando cinco, ¿eh? Alegría para el murciano. 107 victorias y vaya arranque de temporada, ¿eh? La verdad es que es difícil de igualar, ¿eh? Está feliz, ¿eh? Martín segundo, Dilanteuns tercero. Ahí está Alejandro. Felicitando a sus rivales también. Y por quinta vez ganador de esta carrera, de esta flecha balona, 2017. Bueno, visto así, casi parece fácil, ¿eh? Pero vamos a ver si alguien puede llegar a superar ese récord de cinco victorias. Así en el corto plazo solo Alaphilippe podría hacerlo. Pero ya saben que hay una generación joven que sube muy fuerte. Y no va a tener fácil tampoco el francés poder llegar a esas cinco victorias. Y la siguiente carrera que vamos a ver y que vamos a recordar es una de las grandes carreras siempre de la temporada. La Lieja-Bastoña-Lieja. No pudo contar hasta cinco. Se quedó en cuatro. No pudo igualar el récord de cinco victorias de Eddy Merckx. Pero tuvo otros pódiums. Es decir, que estuvo cerquita de conseguirlo en una de las carreras que realmente deja huella entre las clásicas de primavera. ¡Atención a... El movimiento de Alexandre Vinokurov. Y este sí es de los que no mira para atrás. Vaya, por dejarme mal. Te ha oído. Ha arrancado. Y normalmente cuando Vinokurov arranca no mira para atrás. Lo que han servido esos arreones de Bettini después de Vaso ahora de Vinokurov es para reducir la ventaja de estos dos corredores de cabeza en posición intercalado. En posición intermedia, Paolo Bettini, al que en un primer momento ha intentado Alejandro Valverde cogerle la rueda. Ha desistido. No sé si por falta de fuerzas o haciendo un cálculo. Pero veremos si inteligente de que mejor en el grupo se iba a dejar menos fuerzas y le iban a llevar igualmente para adelante. Porque aquí hay equipos con mucha representación. Y si Kass de Parnillas Balears tiene a un hombre por delante, tampoco tiene por qué moverse él excesivamente. Dos hombres cabeza de carrera que siguen siendo Michael Bojer y Joaquín Rodríguez. A 19 segundos este hombre, Paolo Bettini. Y 11 segundos por detrás de Bettini, el pelotón principal donde siguen estando todos los mejores, pero donde no para de haber movimiento. Miguel Ángel Martín Perdiguero. Ahí va el madrileño. Arrancando con fuerza en los últimos metros de esta cota de San Nicolás. Un kilómetro de subida. Echándole el guante ya a Joaquín Rodríguez y a Michael Bojer. El holandés que puede quedarse nuevamente con la miel en los labios. Y a partir de aquí, últimos cinco kilómetros. Y atención a Alejandro Valverde. Cinco hombres cabeza de carrera ahora en este momento. Y entre ellos tres españoles. Miguel Ángel Martín Perdiguero, Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez. Y además el equipo Kass de Parnillas Balears que ha vuelto a jugar sus bazas. Las está jugando de una manera magistral. No sabemos cómo acabará, pero las está jugando muy bien. Muy bien. Atención al movimiento nuevamente de Joaquín Rodríguez y Miguel Ángel Martín Perdiguero. Que se va a por él. Atención, dos corredores españoles que se pueden quedar solos en cabeza de carrera. Atención al movimiento nuevamente de Iván Basso. Esto ya es una partida de cartas. Y de fortaleza. Y de fortaleza. Aquí son las fuerzas. 262 kilómetros prácticamente. Nuevamente Patrick Sínkevis. Atención a Alejandro Valverde. Atención a Alejandro Valverde. Tiene buena cara. A ver si las piernas también le responden. Paolo Bettini. Sínkevis en cabeza. Alejandro Valverde. Paolo Bettini que sabe cuál es la rueda buena. Michael Boger sufriendo. Damiano Cúnego. Miguel Ángel Martín Perdiguero. Ya estamos prácticamente en la línea de meta. Después de 6 horas y 21 minutos. Lanza el sprint Alejandro Valverde desde muy lejos. Aguantará Valverde. Aguantará Valverde. Aguantará Valverde. Aguantará Valverde. Grande. Sensacional. Alejandro Valverde. Qué control. Qué dominio. Qué gran victoria de Alejandro Valverde. Y por primera vez en la historia un corredor español consigue la victoria en la Lieja. Bastón Lieja. Han tenido que pasar 92 ediciones. Y Alejandro Valverde lo ha conseguido hoy. Rematando una gran labor del equipo. Cas de Parn. Illas Balears lo tiene todo calculado. Medido al milímetro. Ha arrancado. Y ya solo lo han podido mirar cómo entra vencedor Paolo Bettini o Damiano Cúnego. La alegría de Alejandro Valverde. Ahí está. En lo alto del podio de la Lieja. Bastón Lieja. Salían 195 y el mejor ha vuelto a ser el mismo que el miércoles pasado en la flecha balona. Alejandro Valverde. Entonces el miércoles superaba Samuel Sánchez. Hoy ha adelantado a Paolo Bettini que ha sido segundo. Y a otra italiano, Damiano Cúnego que ha sido tercero. Ahí nos muestran a Evans, al grupo de Joaquín de Van Berger. Pero insisto, este grupo está ya fuera de carrera. Cada carrera ahora solo está entre esos tres, claramente. Y a cinco kilómetros para el final. Con Valverde, Rebellín y Frank Schleck en cabeza. Vamos a ver por qué Valverde podría conseguir de nuevo una segunda victoria para él y para el ciclismo español. En esta carrera. En esta grandísima carrera. La más antigua, la Lieja. Valverde, Rebellín y Frank Schleck. Que lógicamente le están entrando ahora ya todas las dudas. Porque se siente inferior en una llegada en grupo. Con estos dos compañeros que lleva ahora por delante. Rebellín que ganó en 2004 y Valverde en 2006. Los ganadores pues. Llegando con opciones ahí a la parte final. Yo creo que esa ya es la venida. Que va poco a poco ya picando hacia arriba. Que es de ahí como... Ya le han encerrado un poquito. A Schleck ahí en la parte... Lo intentan cerrar un poquito en la parte interior. Alejandro Valverde que le va controlando en todo momento. Momento emocionante de nuevo. Para el ciclismo español. Ahí está la pancarta del último kilómetro. Y esta es la venida ya como les decía. Ha amenazado pero no ha atacado Frank Schleck. Ahí al fondo viene su hermano Andy. Y vamos a ver. Ahí giran hacia la izquierda. Y menos ya de 400 metros para el final. Un escenario fantástico para Valverde. Un escenario fantástico para Valverde. Que se lanza desde muy lejos como pueden ver. Con mucha la valentía. Abierto hueco. Abierto hueco. Alejandro. Vamos a ver si se sienta... Rebellín va a ganar Valverde de nuevo. Va a ganar Valverde de nuevo. Victoria de Valverde en Lieja. Dos años después otra vez. Vuelve a ganar el murciano. Fantástico. Él y su equipo. Y ha ganado con relativa comodidad. Como hizo también en 2006. Cuando consiguió la victoria por delante de Cúnego. Rebellín que ha sido segundo. Frank Schleck que ha ocupado la tercera posición. Y la celebración también con Rabi. Ahí como le pueden ver en el sprint. Apretando los dientes. Aún Alejandro Valverde que ha controlado perfectamente la llegada. Y que se ha llevado otra victoria fantástica para él. Y para su equipo en esta carrera. Gran resultado para Alejandro Valverde. Y para el Caps de Pan que ha trabajado durísimo. En esta semana de las Ardenas. Ahí viene ese gesto de rabia y de alegría. Por una victoria importantísima. De un Valverde que como les decíamos había ganado ya. En Murcia la contrarreloj. Y la general en la Paris-Kamenberg. Y ahí le tienen al dorsal número 11. Dirigiéndose hacia la zona de pódium. Para recibir su premio como ganador. Por segunda vez. Por segunda vez de esta carrera. Y esto sí que es algo ahí ya. Que está al alcance de poca gente. El día que se ha cubierto del todo. El sol que no lo van a volver a ver. Pero esperemos que brille. Aunque sea figuradamente para uno de los nuestros. Para que llegue la tercera victoria del ciclismo español. En la Lieja-Bastoña-Lieja. Alejandro Valverde segundo en Amstel. Primero en flecha. Buscando culminar una semana fantástica. Joaquín Rodríguez. Buscando ganar la carrera de sus sueños. Y Estíbar que no para. Valverde ya sale a todo lo que se mueve. Esperemos que le queden fuerzas para rematar. Cota de San Nicolás. Ahí lo tienen. Kilómetro 200. Pendiente media del 8,6%. A ver qué puede pasar por detrás. Si se mueve alguien. Pues el propio Alejandro Valverde. Que pone un puntito más. Descabalga es Dene Kestíbar. A su rueda. Dani Moreno. Julien Simón. Simon Yates. Lars Peter Nordhau. Caruso echando el resto. Y cuántos nervios y cuánta emoción. Y solo tres para meta. Katyusha tiene la carrera bien para rematarla. Pero normalmente ese es el trabajo más difícil. A ver quién es el primero en lanzar el ataque. O si todos esperan ante esa labor de control de Alejandro Valverde. Se mueve Dani Moreno. Se mueve Dani Moreno. Resta poco. Resta mucho. Resta un kilómetro. Dani Moreno. Luis Meintis. Alejandro Valverde. Jacob Fulsan. Los cuatro de esas primeras posiciones. Gomen Bagdad. Meintis que mueve el codo. Diciéndole a Alejandro Valverde que pase. Valverde que pasa. Pero sin darlo todo. Fulsan a su rueda. Gomen Bagdad. Urito. A la altura sin pasar. Kreuziger. Nordhout. El 116 y el 114. Es en A.O. Dani Moreno. Con un hueco muy bonito. Dani Moreno que tiene casi en su bolsillo. No lo parecía con esta toma anterior. Llevarse esta Lieja. Bastoña Lieja. Alejandro Valverde midiendo distancias. Calculando el momento de saltar. Pero tiene una brecha muy importante. Abierta Dani Moreno. Aunque aquí todo se hace absolutamente eterno. Eterno. Ya arranca Alejandro Valverde. Abre ahí una pequeña brecha con Jacob Fulsan. Reacciona Joaquín Rodríguez. Vamos a ver si Alejandro Valverde es capaz de llegar a Dani Moreno. Pero en estos momentos podría producirse un triplete español en la Lieja. Bastoña Lieja. Algo que sería absolutamente histórico. Y es lo que está sucediendo ahora mismo en carrera. Con Dani Moreno por delante. Apunte de atraparle a Alejandro Valverde. Joaquín que ha llegado con una cierta facilidad a la rueda de Alejandro. A ver si nos enseñan el hueco que han abierto. Y si después tienen la posibilidad de fuárselo entre los tres. Esa es la curva izquierda en la que el año pasado cayó Daniel Martín. Han llegado los demás. Y ahora decisión al sprint. Con Julien Alaphilippe un hombre muy peligroso. Con Rui Costa un hombre también con una punta de velocidad muy importante. Alejandro Valverde por el centro. A su rueda Joaquín Rodríguez. Julien Alaphilippe intentando remontarle. Victoria, 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 victoria. Triunfo. Tercero para Alejandro Valverde. Por delante de Julien Alaphilippe. Otro triunfo del ciclismo español. Ya van tres en la Lieja, Bastoña Lieja. Los tres de Alejandro Valverde. Queda un paso más en esa leyenda, en ese historial increíble que está cosechando, que está construyendo el murciano. 35 años cumplía ayer. El miércoles se regalaba la flecha. Hoy se ha regalado la Lieja, Bastoña Lieja. Valverde. La remontada de Julien Alaphilippe. Que se ha incrustado ahí, entre Alejandro Valverde y Joaquín Purito Rodríguez. Dos nuevos podios para España. Tercer triunfo para Alejandro Valverde y tercer español que acaba tercero. En la Lieja, Bastoña Lieja, después de David Echavarría en 2001 y del propio Alejandro Valverde en 2013. La rabia, el golpe en el manillar de Julien Alaphilippe. La alegría serena y acostumbrada, pero grande, de Alejandro Valverde. La Lieja 101 de la historia. Esta carrera que empezaba en 1892. Que ha vuelto a hablar español. Los tres en lo alto del podio. Primero Alverde, segundo Alaphilippe, tercero Joaquín Rodríguez. Un kilómetro para comenzar el puerto para los hombres de cabeza. O la cota, mejor dicho, ¿no? Esta cota de San Nicolás, la montaña de los italianos. Han disfrutado con Argentin, con Bartoli, con Té. Sí, sí. Rebelín, con buenos corredores italianos. Que han sido siempre protagonistas también de esta carrera y que les gusta esta carrera. Como comentas, Moreno, Argentin. Cuatro victorias en el viaje a Bastoña Lieja. Puede igualarle a Alejandro Valverde hoy. Y quedaría una del récord de Eddy Merckx. Un buen ataque de David de Pormo, ¿eh? He visto ahí ese huequito que dejaban. Y además es un corredor que siempre tiene un poquito de margen, ¿no? Al no ser un auténtico referente. Pero impresionante la exhibición de John. Que efectivamente también dice, bueno, hay que pasar, ¿eh? Que yo esto no lo voy a resolver solo. Ahí Dani, ¿eh? Dani ahora que se pone a tirar. Buen trabajo ahí ahora por parte de Dani Moreno. Alejandro que deja pasar a otros corredores que lógicamente tienen que estar a intentar cerrar, ¿no? Ese corte ahora que estaba abriendo Dani Moreno con Roman Kreuziger. Ocho segundos de ventaja para David de Pormo. Ahí está Dani. Vamos a ver. Tirando. Era un primer cambio de ritmo. Omar. Sí, sí. Omar Freire. Bueno, vaya valiente, sin duda, ¿eh? Y fuerza, valentía con fuerza en este punto de la carrera. Vaya, cada ritmo ahí de Omar Freire. Ahí es donde empieza ya la parte dura, ¿eh? De esta Luna en Iot. Esta cota de Hans, ¿no? Que realmente no es puntuable, pero... Hace muchísimo daño a esta Omar, ¿eh? Que se ha dejado ver, pero va a ser neutralizado. Buen ritmo ahora el que está poniendo ahí ahora Roman Kreuziger. Y a un kilómetro está exprimiéndose ahora. David de Pormo. Hay que saber un poco a Alejandro, ¿no? Si confía en su sprint, si querrá probar algo, ¿no? Mira, Kreuziger que también se aparta. Dylan Teutsch que sigue ahí. Ojo que está Van Avermaet, ¿eh? Van Avermaet, igual es un corredor al que hay que intentar dejar. Ahí va Dan Martin. Vamos a ver, ¿eh? Que Alejandro está un poco encerrado ahí ahora. Ha arrancado Dan Martin. Y ahí va también Adam Yates. Y Alejandro, ahora sí que sale. Ahí por la parte interior, tomando la rueda de Adam Yates. Ha pillado el ataque de Dan Martin. Un poquito encerrado en la parte interior. Y ahí Adam Yates que ha salido y que está llevando también a Alejandro Valverde hacia adelante. Un buen aliado, ¿eh? Que tiene Alejandro y Adam Yates para poder contactar con ese ataque, ¿eh? Que de lejos, ¿eh? Viendo que no tenía esa puerta abierta Alejandro Valverde. Dan Martin, pero un buen aliado el que le está acercando a Alejandro Valverde. Ahí sigue ahí, sí. Y ahora Dan Martin va a neutralizar prácticamente en la parte final de la subida ya a David Fórmulo. Sigue tirando hacia adelante. Dan Martin que quiere coger algún metrito de ventaja para intentar entrar en la curva en primera posición. Ahí va Alejandro Valverde. Ve que este hueco ya empieza a ser peligroso. Y quiere tirar también hacia adelante. Cómo está sabiendo sufrir también Micaela Albacini. Corredor del conjunto Orica. Abre ahí un poquito de hueco Alejandro Valverde. Qué sufrimiento, ¿eh? Qué nivel de agonía que tiene esta parte final de la subida. Se va Alejandro, se va Alejandro. Quiere coger a Dan Martin y lo va a conseguir. Tal y como está la carrera la tiene para él, ¿eh? Ve que ha hecho hueco ahí. Y la tiene para él. Se abre y yo creo que no va a esperar, ¿eh? No va a esperar al sprint. Va a intentar soltar a Dan Martin ahí. Está dejando madurar un poquitín, ¿eh? Al corredor irlandés ha visto que ese ataque... Va a ganar, va a ganar. Cuarta Lieja para Alejandro. Va a ganar Alejandro Valverde. Bueno, bueno. Exhibición, ¿eh? De nervios, de calcular y de gestionar una carrera en la que eres el gran favorito. Bravo, Alejandro. Cuarto triunfo en Lieja. Bravo, bravo, bravo Alejandro Valverde. Qué temporadón, ¿eh? Esto va por ti. Escarpone. Ahí ya lo han oído. Eva Portis, Escarpone, ha dicho que todo el dinero que gane hoy se lo va a mandar a su familia. Estos corredores, ¿eh? Que se han acordado del italiano y un gran detalle también, Alejandro, ¿eh? A pesar de la emoción, de la fatiga. Y ahí vemos, ¿eh? Oye, Alejandro, yo no sé si ha dudado un poquito de si ha salido de la curva, pero bueno. Tomado ahí ese metro de aire. Esto no es llano, ¿eh? Muy suave, pero sigue picando hacia arriba. Pero ahí él tiene esa calidad innata, ¿no? En la llegada. Qué complicado, ¿eh? Guardar, 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 guardar. Y en 500 metros, como quien dice, la carrera, ¿eh? Alejandro Valverde. Cuarta victoria para él en esta carrera. Igual argentín. Se queda una de Mertz. Bueno, eso lo dice todo. Sí, sí. La inteligencia, la fortaleza, la grandiosidad y el gran corazón. Tanto deportivo como emocional. Ahí está Valverde, Martín y Kiatkowski con esa quinta posición de John Izaguirre en esta edición 2017 de la clásica vieja, bastoña vieja. Qué carrera es la vieja, ¿eh? La verdad es que el final en Hans, además, a mí siempre me pareció precioso. Alejandro Valverde ha sido precoz en tantas carreras que, como no iba a serlo en la que probablemente es su carrera, ¿no? La Vuelta Ciclista a España ha participado 16 veces en ella. Como suele decir él, qué mejor hacer un mes de septiembre, ¿no? Que correr la Vuelta Ciclista a España. Seguro que echará de menos el ciclismo, pero probablemente una de las carreras que más eche de menos sea la Vuelta Ciclista a España. Y además, en su primer año, en 2003, ya consiguió dos triunfos de etapa. ¿Y qué etapas? Llega Valverde. Cuidado que este hombre es muy peligroso en el final. Sí, además, Alejandro no tiene que cebarse. Que le lleven, que le lleven, es el más rápido. Y en ese aspecto, una jornada con ese viento de cara te permite estar protegido y guardar al menos ese gramito de fuerza que lo vas a necesitar en la lucha por esa victoria. Para eso tienen que llegar, porque ahí, como vemos, se vuelve a echar encima ese grupito donde va a conducir Rasmussen. Vuelve, Héctor. Vuelve, Héctor, abriéndose siempre por la parte derecha. El corredor alicantino del conjunto Fasa Bórtolo. A Valverde es el hombre que cierra el grupo. Hay que calcular muy bien ahí la distancia para intentar esprintar ya para la victoria. Héctor está llevando a Rasmussen, también Mancebo, que parece que está encontrándose mejor en este kilómetro final. Miquel Scarponi, Frigo, Santos González. Pero va a llegar el grupo de Aitor, ¿eh? Ahí está llegando el grupo de Aitor a la rueda trasera de Valverde. De Igor, ¿no? ¿Te refieres? Perdona. Ah, de Aitor, perdona, de Aitor González. Sí, sí, sí. Perdona, perdona. No, Igor ya está descolgado, ¿eh? Paso por el premio de la montaña. Muy poquitos metros ya, pues, para el final de la etapa. Va a haber un sprint muy numeroso. Y efectivamente, ahí Valverde puede ser un hombre con muchísimas opciones. Darío Frigo parece que... Ah, no, es Scarponi, ¿eh? Cuidado que Scarponi también es rápido. Valverde que va buscando una buena posición. Sabe que puede tener opciones de victoria. Una yosa colocándose por el interior. Darío Frigo por la parte exterior que intentaba lanzar el sprint. Vamos a ver que están buscando ya su distancia. Frigo que ha lanzado ya el sprint final. Valverde que le está cogiendo las ruedas. Está abriendo el corredor murciano del conjunto Kelme Costa Blanca. Vamos a ver que va a ganar. Va a ganar Alejandro Valverde. Gran victoria para el Kelme Costa Blanca y para Alejandro Valverde. Gran victoria para este hombre aquí en la línea de meta de Embalida. Vamos a picar. Ahí entra en este momento el líder de la carrera. Que va a conseguir además siete segundos más respecto a Eras. Y ojo que va Luis Pérez. Va Luis Pérez y va a cortar la carrera. Félix Cárdenas. Y ahí todo roto. Vamos a ver si Roberto se decide también. Ahí iría con estos corredores. Va Roberto Eras también. Ahí está Roberto Eras con Michael Rasmussen. Quizá los dos grandes favoritos para luchar por el triunfo de etapa. Chema del Olmo que pasa también. Una yosa. Ahí sigue Félix Cárdenas. Ojo que es un momento importante para la carrera. Sevilla que quiere progresar. Vamos a ver si aparece el líder. Ahí está efectivamente. El jersey oro que está aguantando bien de momento. Y ahí está Manolo efectivamente con ese pedaleo característico. Félix García Casas progresando también por la parte exterior. Otro madrileño. Luis Pérez. Y Nozal. El jersey oro de la Vuelta a España. Están jugando a su favor los kilómetros. Bravo también Alejandro Valverde. Nombre con el mayor azul. Siempre con los mejores. Ahí estamos viendo a Félix Cárdenas que va a llegar a la pancarta de los cuatro kilómetros. Muchísimo público ahí al final de la subida. Va a ser sin duda una subida muy espectacular. Y ahí sí que está perdiendo algún metro. Y ahí Sidro Nozal. Quedan cuatro kilómetros para el final. Y Roberto Eras está marchando con Michael Rasmussen. Ahí va Roberto Eras. Qué bien Unai. Qué bien Unai. Porque aguantar ahí el ritmo que está poniendo Roberto Eras es muy, muy difícil. Ahí está el colombiano que estaba bebiendo. Yo creo que le ha levantado un poquito al pie viendo que venía Roberto Eras. Y eso hay que respetarlo. Y ver ahí si puede. A Unai que también está cediendo. Ahí Sevilla que está intentando llevar también muy bien. Alejandro Valverde. Nozal es una gran revelación en esta Vuelta a Ciclista España. Pero este corredor yo creo que no se puede hablar de revelación. Sino de una progresión que no se detiene en el caso de Alejandro Valverde. Bueno Cárdenas que está aguantando ahí con sangre fría. Ahora Valverde se va de Sevilla. Le ha dicho que él tiene más fuerza. Y Alejandro Valverde que se va de Sevilla porque ve que tiene opción de hasta luchar por la victoria. Ahí va Valverde efectivamente. Ahí lo estamos viendo. Animado por el público. Había muchas pancartas también. Animando a Sevilla. A los hombres del conjunto. Que él me costa blanca. Sí pero Valverde es un colto. Mucha rampa es. Él tiene la explosividad como los hombres que son rápidos. Y sale fácil pero luego la rampa te pone un poco al orden. Como sufre Isidro. Ahí lo vemos Iñaki. Último kilómetro ya para Cárdenas y Roberto Heras. Ahí van a entrar en esa bajadita que hay antes de tomar la última curva. Hay un repecho muy duro. Recuerden antes de girar a la derecha. Ahí Roberto ha querido pasar. Sabe que esa bajada es importante hacerla en cabeza. Ahí está la pancarta del puerto. El premio de la montaña a nivel publicitario ya saben se adelanta un poquito. Y ahí viene esa bajadita ahora. Antes de que lleguen ahí. Junto a esa antena donde se encuentra la línea de meta en la etapa de hoy. Y ahí está intentando llegar a par también. Félix Cárdenas. Van a luchar los dos por el triunfo de etapa. Roberto que ya ganó el año pasado. Mejor la llegada evidentemente. Roberto Heras. Valverde va. No tiene muchas motos. Valverde no va a llegar. Roberto quiere pasar. Efectivamente. Ha llegado Valverde. Quiere pasar Roberto. Quiere coger la curva por el interior. Pero ahí está entrando primero Cárdenas. Y yo creo que se le va a dar la victoria. Vamos a ver el giro ahí. Valverde efectivamente. Que quiere meterse. Cuidado que Valverde tiene mucho gas en ese terreno. Valverde quiere meterse. Le está cerrando ahí. Félix Cárdenas pasa Valverde. Que va a conseguir el segundo triunfo de etapa. Victoria para Alejandro Valverde. Segundo triunfo de etapa. Increíble lo que acaba de hacer Alejandro Valverde. Ahí Cárdenas ha intentado meter contra la valla en esa zona a Valverde. Pero Valverde ha llegado. Segundo triunfo de etapa para él. Segundo para el Kelme. Es decir, otro equipo que ya había ganado. Y va a haber mucha pelea en las próximas etapas de la Vuelta a España. Buscando un triunfo. Ahí está Valverde recogiendo otro premio. En una grandísima temporada. Recuerden que este hombre el año pasado ya corrió la Vuelta pero tuvo que abandonar por una lesión. Y este año está confirmando las grandes expectativas que siempre ha dado este corredor. Bueno, pues ya ven, 20 años después de este año ha vuelto a haber etapa en la pandera. Y ahí estaba también Alejandro Valverde, aunque este año no pudo conseguir la victoria. Seis años después de esa imagen que hemos visto ahora, Alejandro ganó la Vuelta a Ciclista a España. La única grande que ha conseguido ganar finalmente y casualmente un corredor como él que ha llegado a ganar hasta 12 etapas en la Vuelta a Ciclista a España el año de la victoria. No pudo conseguir ningún triunfo de etapa. Otro tirón de Alejandro Valverde que efectivamente ve que puede haber peleado por las bonificaciones y que se puede colocar como líder de la Vuelta y llegar así a su tierra, a Murcia. Precioso estas imágenes que nos está ofreciendo de nuevo este puerto, ¿no? Es sufrimiento llevando al límite a los corredores. Fíjense que Gesin había entrado, pero en cuanto ha habido otro pequeño acelerón por parte de Alejandro Valverde, la gente va al límite y cualquier cosa hace daño. Bueno, bueno, Gustavo César Veloso que se marcha por la etapa. Muchísima gente ahí aplaudiendo a los corredores. Y yo me imagino a Álvaro Pino ahí dándole gritos, que es ahora, ahora, porque ya simplemente 400 metros. Está arriba, está arriba, está arriba. Sí, sí, ya está arriba, ¿eh? Queda muy poquito esa recta girando hacia la izquierda y arranca la bajada. Y luego otra derecha, yo creo, y ya baja. Ha sido inteligente, ¿eh? La verdad es que daba la sensación que se desentendía y la de a su ritmo. Y este hombre que el año pasado ganó la Vuelta a Cataluña puede ganar también, ¿por qué no? Una etapa en una vuelta grande. Recuerde que el año pasado ganó David García. Este año podría hacerlo él de momento. Sigue ahí el tercero que parece más fuerte de esta Vuelta ciclista España. Cade Levans, Iván Basso y Alejandro Valverde. Ahí está, ahí está coronando ya. Le queda tan solo la bajada. Puede llegar el triunfo, ¿eh? Para el conjunto Xacobeo-Galicia. Ahí prefiere parar un poquito, abrocharse el mallot y afrontar la bajada. Mucha sangre fría, ¿eh? Mucha sangre fría porque ahí hay que volar porque 15 segundos te pueden dar la victoria. Pero al menos necesitas ese pequeño hueco, ¿eh? Porque si no el hombre de atrás se te puede echar encima. Ahí está Valverde efectivamente sprintando ahí a punto de coronar. Eso sí que le está haciendo daño a Iván Basso. Pero cómo se agarra su rueda. Ha llegado bien, ¿eh, Iván? Ha llegado bien, Iván. Pero fíjate que acaba de pasar, ¿eh, Gustavo? Esa es la recta que les indicaba. Prácticamente no le da el pedaleo. Mira hacia atrás comprobando si tiene margen para llegar en solitario a la línea de meta y conseguir otra victoria española aquí en el Chorret de Catí. Qué sensación de vértigo. No se puede ni imaginar eso a 80 por hora. Luego ha tenido que frenar esta la bajada. Esto ya es un... Aquí ya prácticamente lo más peligroso del descenso se ha acabado. Ahí va a ir muy rápido, pero aquí ya sube último kilómetro. Primera victoria para algún español en esta Vuelta a España. Parece que está cerca. Aquí sí que hay que andar pedales. Han tenido ocasión de recuperar un poco muscularmente en ese descenso. Ah, va a darlo todo, ¿eh? Va a darlo todo. Ahí hay que exprimirse. Basso que ha entrado otra vez con Evans y con Valverde. David de la Fuente que se está marchando en la bajada. Y Robert Gessin que está atrapando al grupo de Alejandro Valverde, Passo y Evans. Vamos a disfrutar también con la victoria del corredor del conjunto Xacobeo Galicia. Un hombre que se tuvo que marchar a Portugal para poder pasar al profesionalismo en el Carvalellos. Corrió en relax en Caicu y desde 2007 está en Carping. Ahora en Xacobeo Galicia. Ganó la Vuelta el año pasado. Había ganado una etapa en la Vuelta a Portugal en 2006 y va a ganar en el Chorret de Catí en la Vuelta ciclista. Parecía que estaba eliminado de la subida Pedro, pero esto demuestra que esta subida hay que afrontarla con calma, con un punto de tranquilidad. Bravo, ¿eh? Bravo para Gustavo César Veloso y para el Xacobeo. Un corredor que comenzó con el mundo del cicloturismo con 17 años. Y aquí le ve ya culminando lo que posiblemente para entonces tan joven era un sueño, ganar una etapa. victoria para el hombre del conjunto Xacobeo Galicia. Vamos a ver si se reparte algún segundo o no de bonificación entre los hombres de la clasificación general. Ahí viene Gessing, efectivamente, que como nos decía Juan Carlos. Va llegado y yo creo que Marzano habrá renunciado, ¿eh? Una vez ha visto la peligrosidad de la bajada. No, sí, sí, va a haber bonificación, ¿eh? Va a haber bonificación. Ahí está, David Lafuente. Ahí está, David Lafuente. Ahí va Alejandro Valverde, que efectivamente busca la bonificación. Se ha metido por Dendokad el Evans, pero ahí es muy difícil que puedan superar. Bueno, se ha quedado muy cerrado y puede perder hasta más tiempo del de la bonificación, ¿eh? Porque ha quedado muy cerrado. No, Valverde va por la segunda plaza, va por la segunda plaza. Vamos a ver si lo consigue o no. Está controlando, se va a llevar la bonificación el segundo puesto. Y se va a colocar como el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, bueno, kiki, kiki. Ay, el corazón, se me ha puesto a mil por hora. La verdad que ha estado muy, muy emocionante esta llegada, ¿eh? Mañana se llega a Murcia, él es de Murcia, ha pasado hasta seguir en Murcia. Yo creo que él buscaba también esa opción, ¿no? De poder llegar en la mejor clasificación a su tierra. Muy bien, Juanjo Cobo, que ahí aparece también, que parece que quiere pasar el puerto en primera posición. Ahí está. Y Valverde se ha cogido la rueda de Samuel Chánchez precisamente para eso, para estar en todo momento cerquita del hombre del Euskadi, por si decide jugar a ciclistas en el descenso. ¿Vuelve a arrancar Samuel? Sí, Juanjo Cobo ahí que está cerquita ya, efectivamente. Ahí va Samuel, yo creo que habrá buscado ya el desarrollo más adecuado y aquí ya evidentemente no va a parar. Esto es un arranque con bajada incluida, es decir, no se acaba en la cima del puerto. Alejandro que se está agarrando perfectamente ahí a su rueda. Están llegando ya prácticamente, yo creo que a la altura del corredor del conjunto Fuji-Serveto y efectivamente, observen lo que les decía. Y no solo no para, sino que sigue. Oye, aquí se va a tirar a la bajada y oye, que pase lo que tenga que pasar. Qué nervio ven los coches de los directores ahora viendo que dos corredores están jugando la vuelta en una bajada, porque aquí el problema evidentemente es la caída. Es decir, si no, pues estos son muy buenos, es su profesión, saben hacer esto muy bien, pero qué riesgo y qué nervios desde el coche viendo que se puede jugar la carrera en una bajada. Arranca Juanjo Cobo. Ahí va. Bueno, esto es un corredor fuerte, un corredor potente. Vamos a ver si consigue hacer hueco o si rápidamente hay reacciones. Ezequiel de momento deja pasar. De momento no hay reacción. Pues a lo mejor llega Cobo, ¿eh? A lo mejor Juanjo puede ganar. Va a haber un pequeño parón al coger a Tiralongo y puede ganar, porque va a estirar recta de meta. Va a ir girando ya para encarar la recta de meta de Juanjo Cobo, que puede ganar también. Y va a ganar, y gana, ¿eh? Tiene que arrancar muy fuerte Alejandro Valverde, que sería el único hombre capaz de recuperar esa distancia. Yo creo que ya difícil, ¿eh? Fíjense ahí, tomado por las cámaras de meta, le quedan tan solo 50 metros. Está arrancando efectivamente Alejandro Valverde, va a ganar Juanjo Cobo. Victoria para Juanjo Cobo, Alejandro Valverde que va a conseguir la segunda posición. Fuji que gana su primera etapa en la vuelta, tercero Evans, segundo Valverde que va a ganar otros 12 segundos de bonificación. Por cierto, ya han visto la general que Valverde sigue siendo líder. Como les decíamos, Samuel a 1'26 y Basso a 1'45, que va a pelear con Evans, que está tan solo a 1'59. Su último esfuerzo para Samuel Sánchez le quedaban unos poquitos metros al corredor al líder de la Euskaltel Euskadi. Pero tenía ya también asegurada la segunda plaza en la capital de España. Terminaba con ese tiempo magnífico para Samuel Sánchez. Segunda plaza a casi 46 kilómetros y medio de promedio para Samuel Sánchez. Ya últimos esfuerzos para Alejandro Valverde, consciente, sabedor de que la vuelta ya engrosaría su ya de por sí gran, gran palmarés para el murciano del equipo Kaisdepar. Esa es la rampa final con la que se encontraban los ciclistas. Superado el tiempo de David Miller, Alejandro Valverde que entraba en meta con ese gesto, evidentemente, de satisfacción. Triunfo para Alejandro Valverde en la presente edición de la Vuelta Ciclista España para este corredor de exactamente 29 años. Ahí ha neutralizado ya el corredor de Kuykstep. Yo creo que era Marco Velo que vuelve a probarlo ahora. Está poniendo ahí un ritmo duro, un nivel duro a la carrera. A Grippel ha indicado a su compañero que arranque ya. Sí, sí, ahí le está lanzando ahí por la izquierda. Lo que pasa es que van a quedar cerrados. ¡Uy, cuidado otra vez duque! Bueno, 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 que nervios, hay caída, caída. Fíjate que... Ah, se le ha roto la cadena a lo mejor, ¿eh? Yo creo que al final mejor no ha habido ni caída. Bueno, vamos a ver que está lanzando ya Grippel desde muy lejos, ahí peleando con Benati. Intenta progresar por la parte central del corredor del conjunto Columbia HTC, que efectivamente con un poderío increíble va a acabar consiguiendo la victoria. Y a cuarto triunfo, bueno, un sprint rarísimo, ¿eh? Rarísimo. ¡Con vosotras, Madrid! ¡Nos preparamos! El speaker de la vuelta que anuncia ya la salida del ganador de esta vuelta. Muchísimo público aquí ha golpado en Cibeles para aplaudir ahora al ganador de la Vuelta Ciclista España 2009, Alejandro Valverde. Ahí saludando al público. Felicitando también a sus rivales, Samuel Sánchez y Kadelevanz y el alcalde de Madrid, el señor Ruiz Galardón, que le va a entregar el trofeo al ganador de esta Vuelta 2009. ¡Aplausos al polio de la Vuelta! ¡Los tres mejores en la clasificación general! El himno de España, el himno de Alejandro Valverde. ¡Aplausos al polio de la Vuelta! ¡Los tres mejores en la clasificación general! Un gran corredor francés, Yvain Chabanel, siempre dijo que había llegado demasiado tarde a las grandes clásicas belgas, hasta que no fichó por el equipo Quick-Step. Y yo creo que una cosa parecida le ha pasado con Alejandro Valverde y el Giro de Italia. Una carrera a la que llegó ya muy tarde, con 36 años, que le apasionó por el feeling, por el público, por el recorrido, pero tenía esa presión de ser el líder del equipo que tenía que estar en el Tour de Francia. Como decía, con 36 años, debutó y en ese año consiguió ganar una etapa y además subir al podio. Adelante está el Kanger, Valverde, Zacarín, Groszbik, Nibali, cabeza de carrera con 41 segundos. Este terreno que les va a conducir a pie de puerto, van a coronar la falta de 9.6 kilómetros. Arranca ahora este puerto de segunda categoría, el puerto del fight de la Paganela. 21 segundos, vamos a Valverde. Arranca Valverde por la parte derecha. Arranca el Murciano y a rueda. No podía ser de otra manera. Kroisbik, Nibali, Zacarín. Buen ataque del Murciano. Que va a romper las opciones de muchos. Y Nibali que sufre, Carlos. Nibali que sufre. Nibali se queda. Ahí va Alejandro para arriba. La verdad es que ha visto también ese momento. Es un puerto que le va muy bien y le vemos con muchísimas ganas y está subiendo con muchísima fuerza. Bueno, qué ataque, Carlos. Tal imponente del Murciano. Zacarín que resiste a perder con Vaníali que enlaza, al menos lo está intentando, pero con mucho sufrimiento. Vemos a Alejandro con ese plato grande y eso demuestra que llega con muchísima fuerza a esta parte final. Que el día de descanso le ha venido francamente bien para recuperar un poquito más. Y que había alguna duda. Y bueno, pues yo creo que estamos viviendo un etapón. Valverde, Zacarín y Kroisbik. 25 segundos. Queda otro puerto. El de tercera de Ándalo. Cuatro de meta. Kroisbik, Zacarín y Valverde. Que tiene ante sí una doble recompensa. Colocarse en la tercera plaza y por qué no ganar la etapa. En favor del equipo. Voy a estar en lo que sería la segunda victoria para el ciclismo español en este Giro 2016. Valverde a la expectativa, al igual que Steven Kroisbik, que va a ser un poquito más líder en juego. Plazas de podio en favor de Zacarín y en favor de Valverde. En juego la victoria, bonificación y mejorar la general. Y Zacarín que se ha olvidado por completo de la etapa, luchando por sacar tiempo. Se abre Zacarín. Arranca Valverde. Arranca Valverde. Arranca Valverde. Va a acabar el grande el Murciano. Murciano. Va a acabar el grande el Murciano. Se resiste Kroisbik. Victoria para el Murciano y bonificación para Alejandro Valverde. Kroisbik segundo. Nos vamos rápidamente al podio. Valverde en podio y Valverde ganador de etapa aquí con este final en Ándalo. Señores, señores, ¡Alejandro Valverde! Alejandro Valverde tiene... Vamos ya con las primeras premiaciones con Alejandro Valverde que va a ser tercero en el podio del Giro de Italia. Sensacional con sus hijos aquí en Turín. La familia al completo sonríe Alejandro Valverde que ya fuera podio en el pasado Tour de Francia en los campos elíseos de París. Pues, como se gasta el paso, lo van a tener que hacer un podio para la familia, ¿eh? Exacto, exacto. Podios en Tour, en Giro y en Vuelta. Este Murciano de las Lumbreras que va a intentar ser de nuevo campeón de España de fondo en carretera. Se ha equivocado de situación en el podio. Y este hombre, Carlos, que pase lo que pase, gane, pierda, empate, nunca pierde la sonrisa, Johan Esteban Chávez. Solo es una carga de bicicletas, no es más, o sea, pase lo que pase, a disfrutar que es lo más importante. Victorio número 69 para Italia en el Giro. Ojos de enorme alegría, ¿eh? Muy buen feeling con el Chávez y con Valverde. Ha habido batallas dialécticas, morales, encima de la bicicleta, pero aquí se pasa todo ya, Matt. Se pasa todo y le vemos emocionado. Pero quizás sea la carrera de todos los podios que tiene la que más le ha costado y la que más dudas ha tenido. 198 corredores de este Giro de Italia. 2016, con este podio un fabuloso. Nibali, Chávez y Valverde. Un italiano, un colombiano y un español aquí, en el podio final de Turín 2016. Bueno, cuántas victorias, cuántos podiums en grandísimas carreras. Y claro, no podía faltar el Tour de Francia. Una carrera que ha disputado en 14 ediciones. Yo creo que alguna se hubiera podido, se la hubiera saltado, pero su peso, ¿no? El ser el líder del equipo le obligaba a estar en la carrera más grande de toda la temporada. Debutó en 2005, en su tercera temporada, como ciclista profesional. Y ya entonces nos regaló una victoria en una etapa mítica como Cursebel. Ya poco, Valverde. Y aunque se quede, da igual. Yo no he pensado en ningún momento que fuese a llegar tan arriba. Yo tampoco. Hay un momento que ha hecho ese gesto habitual en él de abrirse. Sí, pero es como lo que comentábamos también en su día y recordando a otro compañero que seguramente está escuchando a nosotros. José Luis Laguía. Armstrong para, ¿eh? Dice que aquí lo ayudamos todos. Pues Valverde no debe picar ahí, ¿eh? No debe picar. Ahí le debe mandar enseguida más tranquilidad. Que no hay que ponerse nervioso. Pero iba a decir esa paradinha que siempre he comentado José Luis Laguía que hacía, ¿no? Son hombres que tienen mucha explosividad. Entonces hacen un pequeño parón y ese dos segundos, tres segundos, parece que les entra el oxígeno y la fuerza y se vuelven a enganchar. Y es un poquito una actitud de Valverde típica, sobre todo en ese tipo de corredor que se asemeja a esas características. Yo creo que a Armstrong no le está saliendo la etapa como él quería. Ahí, muy bien Valverde. Tranquilidad, tranquilidad. Que esto es muy largo y muy duro todavía. Es que quedan muchos kilómetros para subir. O sea, es decir, a lo mejor si tengo muchas fuerzas y veo alguna opción, pues tiro al final. Pero ahora todavía es muy temprano, aunque Mancebo es muy valiente. Hombre, lo que pasa es que Mancebo sabe que todo lo que robe hoy... Oye, para el saco, ¿eh? Tranquilo, Valverde. Eusebio, dile que a Valverde tranquilo que él no tiene por qué luchar una general. Él lucha por la etapa. Y no puede gastar un gramo de fuerza de más. Evidentemente progresaría mucho en la clasificación. Pero el tour es muy largo y yo creo que un primer objetivo para Valverde es una etapa. Ahí parece que ahora, bueno, se han puesto un poquito de acuerdo todos. Pero evidentemente la etapa no le ha salido a Armstrong como quería. Ni muchísimo menos podía esperar que al menos cuatro corredores, como está sucediendo, estén aguantando. Y Vaso, efectivamente... Que también da sensación de fatiga, ¿eh? Da sensación de fatiga. Ojo con Mancebo y Vaso, efectivamente, se cortan. Vamos a ver Mancebo si puede sufrir como él sabe hacerlo. Vaso está cediendo también. Qué oportunidad para los españoles de meterse ahí en la clasificación general. Valverde de momento sigue aguantando. Y fantástico Michael Rasmussen. Y Mancebo impresionante. Ha pasado ese momento de crisis. Ha sacado, ha bajado un piñón y ha subido a aguantarse. Sabe que tiene que agarrarse ahora mismo a la rueda que lleva marcando el ritmo Lance Armstrong. Porque quedan muchos kilómetros, ¿eh? Y Vaso, Ulrich, Landis, corredores que optaban al podio, pueden perder bastante tiempo en la línea de meta. Gran etapa para el equipo Illas-Balears. Estos pequeños parones le alimentan mucho a Mancebo y a Valverde para coger un poquito de aire de ese esfuerzo ya agónico que lleva durante varios kilómetros. Va Armstrong, va Armstrong, atención, 450 metros. Cambia el ritmo Armstrong, quiere reaccionar también Alejandro Valverde. Vamos a ver si puede cogerle la rueda, lo está consiguiendo fantástico Valverde. Fantástico Valverde se está pegando ahí a la rueda de Lance Armstrong. Vamos a ver si tiene un gramo de fuerza para progresarle por la parte exterior. Está buscando la distancia, está buscando la distancia. Puede batirle, vamos a ver. Armstrong va justito yo creo ahí, Valverde va asuntado. Puede ganar Valverde, mira, mira meta, mira meta. Busca la distancia, vamos a ver. Está aguantando ahí hasta el momento que quiere abrirse. Fíjense cómo busca con la mirada la distancia. Ahí lo decide, ahí lo decide. Se va por la etapa Valverde, va a ganar Valverde. Va a ganar Valverde la etapa. Qué gran victoria para el corredor del conjunto Illas-Balears. Fantástico, fantástico. Fíjense la felicitación de Armstrong. Había habido sin pas y ahí es cuando Lance, van a ver, se mete por la derecha. Busca ese hueco entre Rasmussen y la valla, 450 metros. Es que ahí te saca un poquito. Te saca 4 metros y cuesta mucho trabajo porque él iba todavía a mil por hora ahí, Lance. Sí, pero ahí cuando Valverde se ha sentado sí que daba esa sensación. Ahí se ha vuelto a levantar. Yo creo que iba midiendo bien. Iba midiendo bien. Enseguida verán ese gesto, bueno, muy de sprinter, no Valverde es más que un sprinter, pero muy de buscar la distancia. Siempre, fíjense, sacando la cabeza. Lance es un corredor muy compulento. Y van a ir viendo cómo él va abriendo la cabeza. Fíjense ahí el detalle, buscando la distancia. Además hay un pequeño repecho. Aunque sean 30 metros, hay un repecho ahí que... Ahí te iba apretando. La última rampa es dura. Luego simplemente la línea de meta, los últimos 20 metros sí que son fáciles. Pero ahí agarraba mucho la bicicleta. Y ahí ha buscado la victoria Lance, que ha visto cómo le pasaba fácilmente. Y Lance no está acostumbrado a estas cosas y no le gustan estas cosas. Y este día que sin duda lo va a guardar para siempre en su memoria Alejandro Valverde. Insisto, es un corredor que tiene muchísimo cartel aquí en Francia. Y que ahora ya entra definitivamente entre las grandes figuras de este deporte. Baleares tuvo que pelear por su fichaje, tuvo que pagar mucho dinero. Pero la verdad es que también lo está justificando el corredor murciano. Primera victoria de etapa para él en una grandísima etapa justo cuando está conociendo esta carrera. Siempre transmite esa sensación de que algo más habrá detrás de esto, Alejandro. Pues este final en Courchevel se comenta que este año puede volver al Tour de Francia. Así que veremos si en la edición de 2023 vemos también de nuevo este final tan bonito aquí en Courchevel. Alejandro finalmente consiguió cuatro triunfos de etapa en el Tour de Francia. La siguiente victoria fue en Superbés por descalificación de Ricardo Rico. Y las otras dos, una en Plumelec con regalo incluido de Mayotte Amarillo. Y la siguiente, esa etapa tan emocionante con final en Peiraguts en la que Froome puso contra las cuerdas al que aquel año acabó siendo el ganador del Tour de Francia Bradley Williams. Va a entrar ahí del conjunto Columbia. A tope, ¿eh? Con Hansen, con Burkhardt. A tope ahí buscando ya una buena colocación. Les queda poquito, ¿eh? Para llegar a la bajada. Fíjate el esfuerzo que ha hecho ese hombre de Milram para llevar a Zabel también. El ganador aquí en el 97. Qué pelea por la posición ahora. Increíble. Y Freire ahí cerquita de Zabel. Creo que este es Forster que se ha ido al campo. Y suerte, ¿eh? Que ha encontrado una escapatoria. Muy bien Freire, efectivamente. Ha cogido bien la fila de los corredores del conjunto Columbia. Va ahí con McEwin. El que ha desaparecido es Valverde, que al final ahí parece que no se va a meter. Ahí es la parte más dura de la subida. Lanzando el conjunto Columbia. Y aquí al final ya siempre picando hacia arriba con algún descansito. Está haciendo hueco, le están dejando. Pero alguien ahí ya tiene que acabar arrancando, ¿eh? Sí, sí, ahí. Sí, ahí es Lotto y los hombres de... Yo creo que Zumacher arranca ahora. Este sí que es peligroso. Cuidado ahí el policía, que ha estado a punto de provocar una caída. Y ojo al ataque de Zumacher, efectivamente. Ahí alguien tiene que reaccionar. Ahí alguien tiene que... Y Valverde, ¿eh? Ha aparecido Valverde ahora. Atención. Ha aparecido ver su bicicleta, efectivamente, que es muy cantarina. Pero claro, viene de hacer un esfuerzo para colocarse. Ahí siempre a ver cómo recupera momentáneamente. Ahí ya arranca más gente. Todo el mundo se da cuenta que Zumacher, ¿eh? Qué poco control. Este puede ser cancelara, ¿eh? Sí, sí, lo es. Lo es, lo es. Puede ser cancelara. Un poco hay a Zumacher, que ha hecho un poquito de hueco. Lo carrega al pelotón, evidentemente. Le queda un último a Reoni. Valverde muy bien colocado. Ahí se aparta Cancelara, que no quiere llevarles hasta Zumacher. Es la parte dura. Esa curva también. Vamos a ver ahí a Zumacher. No, no, está reaccionando. Está reaccionando Milram ahora. Hay carrera, ¿eh? No la tiene para nada Zumacher aún. Ahí viene también Aymar bien colocado. Valverde bien colocado. Xerovino bien colocado. Tosatos, yo creo que ha arrancado por la derecha. Ah, no, no. No, Kirsten, ¿eh? Cuidado, Kirsten, que ha llegado hasta ahí, ¿eh? Lo decíamos, ¿eh? Ojo, Kirsten, que puede ser un rival peligroso. Bueno, terrible el esfuerzo de... Ahí viene Kirsten, Kirsten. Cuchando la victoria. El hombre se sienta. Alessandro Vala se sienta, ¿eh? Lo que pasa es que ha cogido un hueco interesante, ¿eh? Caldeleman se está haciendo el que está aguantando ahí el interés. Vamos a ver, últimos metros para Kirsten. Tiene que atacar a alguien aún por detrás. Valverde que está buscando ahí la distancia. Ahí va Valverde. Vamos a ver que Alejandro lanza la victoria, ¿eh? Busca la victoria. Vaya cambio de ritmo de Alejandro en esta curva. Qué salida la Alejandro Valverde que va a ganar la etapa. Gana, gana. Impresionante, ¿eh? Impresionante Alejandro Valverde. Arranca fuerte de nuevo el Murciano. El último líder del Tour de Francia el año pasado fue contador. Puede ser el primero Valverde. Qué arrancada de Valverde ahí en la parte final. Esto solo puede ser, ¿eh? Que sobradísimo gana la etapa. Etapa y liderato. Mayotte amarillo para Valverde. Y dos segundos que es muy importante, ¿eh? Y un par de segunditos, efectivamente. Para estar tranquilo. Exhibición de Valverde, lo decíamos, ¿eh? Llegaba Pletórico después de Dauphiné. Y vaya pasada que les ha pegado a todos. Si ya decían que era el gran favorito, después de esto va a quedar pocas dudas, ¿eh? ¡Wow! Impresionante Alejandro. El campeón de España, del conjunto que es de Parne, que ha conseguido la victoria aquí en la Cote Cadudal, en Plumelec. Hoy, por fin, habrá dicho, bueno, fue una apuesta buena. Y ahí lo va a demostrar ahora mismo cuando le empistan con ese mayor. Recuerden, ¿eh? El último día del año pasado lo llevaba Contador. Y el primero este año es para Alejandro Valverde. ¡Vamos! ¡Qué largo se hace esto, eh! Sí, pero ahora va a venir la bajada y, bueno, ahí nunca le van a restar ni un segundo a Alejandro. Está la pancarta de estar aquí, sí, sí, ahí ya. Aquí lo corona por fin. Nibalié, Fede ahí yéndose un poquito más atrás. Y cuidado, ¿eh? Que Fromm también parece que va justito. ¡Qué duro es el final del Tour de Francia siempre! Y ahí está ya en la bajada Alejandro Valverde. Ese terreno en el que, como decía, Pedro no va a perder nada. Vamos a ver si incluso puede recuperar algo en busca de su cuarto triunfo de etapa en el Tour de Francia. Soltando la bici. Ahí la moto esa que le va a quitar trazada, aunque es muy rápido. Ahí muchas veces, ah, no, no, ahí acelera la moto porque se le estaba echando encima. Más de un minuto de ventaja con la que ha coronado Alejandro Valverde. Bueno, pues ya para disfrutar los últimos dos kilómetros de ascensión que va a tener que hacer. Y ya el resto de la etapa va a ser más cómodo. Ahí está Alejandro. Cinco kilómetros para el final. Ahí se ve ahí al fondo ese cruce, ese cambio de carretera que tiene que hacer a izquierdas. La primer kilómetro de Perigord, que lo que va a hacer ahora sí que es duro, casi al 10%, 9,6%, pero luego ya suaviza. Y hay que recordar que el último kilómetro es totalmente llano. ¡Qué bien! Ahí viene. A disfrutar entre ese pasillo de gente, lanzando rápidamente la bicicleta en este primer tramo de ascensión a la parte final de Peiraguts. Va a ser la primera vez que acaba una etapa del Tour de Francia aquí en esta estación de esquí. Y vamos a ver si efectivamente puede imponer su nombre, puede inscribir su nombre, Alejandro Valverde. A ver, que me va a sonar a música celestial. Dime las etapas que ha ganado en el Tour Alejandro Valverde. Estaba a ser la cuarta, ¿no? Sí. Bueno, super best por descalificación de Schumacher. Ganó la de... Cruzebel. La de Cruzebel y la de... ¡Oh! El repecho es de la primera etapa. Ahí en... En el Vendé. Porque esta ya la podemos vender, ¿no? Como ganada. Yo ya sabes que he aprendido a ser prudente. No, no, tú sigue. ¡Ay, qué miedo me da! Puede dar un par de vueltecillas. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito ahí la gente. Cómo le aplaude, cómo le anima, ¿no? En esos momentos en que las fuerzas están ya al límite. Después de un año y medio sin competir, afrontaba este Tour de Francia con la necesidad de sentirse siendo protagonista. No lo ha logrado en la primera parte por culpa de las caídas, pero hoy, ya ayer esto se le vio francamente bien, pero hoy le ha costado mucho trabajo, pero al final se va a llevar esa brillante victoria. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito ese pasillo de gente que va abriéndose poquito a poco, que va haciendo disfrutar y que debe poner los pelos de punta, ¿no? A los corredores. Y la fatiga también en las piernas de Alejandro Valverde, que vuelve a levantarse intentando lanzar de nuevo la bicicleta. Cómo está empujando el grupo por detrás. Qué bonita está siendo la tapa y qué costosa, ¿eh? Va a ser para Alejandro. Los van a hacer sufrir, ¿eh? Un minuto ocho, solo la diferencia. Solo hay un kilómetro llano, por lo tanto, dos kilómetros todavía de ascensión. Se están marchando, exhibición de los Sky. Exhibición de los Sky, y bueno... Yo creo que no, que Wiggins no le aguanta, ¿eh? Sí, no le aguanta, no le aguanta. Ahora está volviendo a preguntar. No, está preguntando a ver qué hace. Bueno, todo esto es bueno para Alejandro, ¿eh? Sí, esto es muy bueno para Alejandro, ¿eh? Porque si Wiggins... Aunque todavía le queda un kilómetro y medio de dura subida. Ahí vemos las repeticiones de nuevo, como llamaba al coche. Lo que es que estas imágenes, Pedro, creo que para el líder no son buenas, ¿eh? Al final, esa situación entre los dos mejores de este Tour de Francia va a ayudar en gran medida a gozar, ¿no? Esperemos. Gozar de la victoria de Alejandro Valverde. Pero es que tú decías que la veías ya muy clara y fíjate, va con mucha fatiga Alejandro ahora, ¿eh? Se va Fromm. Se va Fromm. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Sigue dudando, ¿no? No se fía, no sabe qué hacer, ¿eh? Vuelve a parar. Es lo que te digo esto, esto es... O a su ritmo, o te vas. Pero todo esto, claro, es que esto es un poco patético. Esto es patético de cara, o sea... Es patético de cara al líder de la carrera. Siempre, o sea, tanto que a un gregario que va mucho más que yo. Tú vete conmigo o tiro yo. Wiggy, dice tú, tiro yo, tú a mi rueda. Que es lo que se puede hacer perfectamente. Así nadie me saca de punto. Pues Pedro, yo creo que si le hubieran dejado... Sí. Valverde no gana la etapa, ¿eh? Vamos Alejandro, vamos. Vamos, que está ahí la cuarta etapa para ti en tu historia en el Tour de Francia. Ahí está la bajada. Y seguro que en este momento sí que ha respirado Alejandro. Bravo, bravo. Recuerden que ganó en Superbes, en Plumelec. Alejandro ajeno a todo lo que pasaba detrás. Y ahí está. Volvió a ganar en el Tour de Londoner después de la sanción. Y gana una grandísima etapa, ¿eh, Pedro? Porque esto ha sido una enorme etapa del Tour de Francia, ¿eh? No le han regalado nada. Si acaso, bueno, esa situación con la que vive Sky, estos momentos de etapas decisivas, que le ha permitido, bueno, pues al final tener ese margen y poderse llevar la victoria, ese abrazo... Sí, esos abrazos largos son de la emoción, ¿eh? De que te vienen la fatiga, las lágrimas, ¿no? No, era porque no se sujetaba y si no se caía. Bueno, pues tercera vez, ¿no? Que sube al pódium como ganador de etapa Alejandro Valverde. Ya ha subido también como líder de la clasificación general. La verdad es que es bonito verle de nuevo también, ¿eh? Al corredor murciano como uno de los grandes protagonistas de la carrera francesa. Bueno, qué victoria tan agónica, ¿eh? La que consiguió aquel año en el Tour de Francia. Y suerte que no acaban ahora en esa rampa tan dura del Altiport, donde hemos visto también llegada este año, donde vimos ganar hace unos años a un corredor francés como Romain Bardet. Unos años después, tres años después, llegó el Tour de 2015. Como decíamos, Alejandro no pudo conseguir la clasificación general, pero aquel año sí que peleó por estar en el pódium, pero casualmente no consiguió ningún triunfo de etapa. Estuvo cerca de conseguirlo ahí en el Mour de Bretagne. El día se adelantó muy hermoso, sorprendió por detrás con un ataque lejano. Consiguió su gran victoria. En la segunda posición llegó Dan Martín. Y Alejandro sí que pudo imponerse ahí en el sprint del grupo, por delante de Sagan, de Galopén, de Van Avermaet o del británico Adam Yates. Los españoles que siempre están cerca de la victoria en el Mour de Bretagne, pero que de momento no acaban consiguiéndola. También le pasó a Alberto Contador, un año que creía que había ganado en aquel sprint con Cadel Evans. Y aquel año Movistar, en esa época, tuvo unos años en los que hizo grandes contrarreloj por equipos. Fueron terceros ese año en este contrarreloj a solo 4 segundos del ganador. La victoria fue para BMC, que ganó por un segundo a Sky. Fíjense qué equipazos y estos corredores que se quedaron solo a 4 segundos. Corredores como Ivano Lerviti, una época en la que tenían también grandes corredores. Corredores Dauset, Nairo Quintana, Malori, Gorka, Jesús Herrada, Anacona y Castroviejo. Corredores que efectivamente les permitían hacer grandes etapas en las cronos por equipos. Y gracias también a este gran contrarreloj que disputaron, pudieron consolidar o ayudar a consolidar lo que posteriormente fue ese pódium que consiguió Alejandro Valverde en el Tour de Francia. Y ese pódium lo consolidó precisamente en esta etapa, en la etapa del Alpe d'Huez, otra de las míticas, llegando ahí con Chris Froome a la línea de meta, el corredor británico que iba a ganar también aquel Tour de Francia. Y en cuanto fue consciente de lo que había conseguido Alejandro Valverde, se emocionó como pocas veces. Se lo merece, se lo merece. Se lo merece. ¡Alegria! ¡Las lágrimas! ¡Qué manera de llorar, madre mía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga, vamos a escuchar a Alejandro Valverde! Tercer puesto para Alejandro Valverde. Tercer puesto, Alejandro. ¡Felicidades, eh! Muchas gracias. Este es algo que he perseguido toda la vida y al final se ha podido conseguir. ¡Qué sufrimiento, eh! Sí, mucho sufrimiento. ¿De quién te acuerdas ahora, Alejandro? De todo el mundo, de mi familia, de todo el mundo que me ha apoyado. Todo el mundo nos emocionamos contigo. De mis cuatro hijos. Después de tantas victorias, Alejandro, tú, el tercer puesto te sabe a gloria, ¿eh? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Y además trabajando para un compañero como Nairo, siendo un profesional. Sí, hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos arrancado en el puerto anterior, en este antes también. Y bueno, se ha luchado a tope y bueno, segundo y tercero yo creo que está muy bien. Alejandro, tú has ganado de todo. ¿Por qué lloras con esto? ¿No lo esperabas? No lo esperaba ni mucho menos. Tenía bastante miedo en Ibali. Sabía que estaba muy fuerte, yo sabía que estaba bien, pero en esta tercera semana de Tour, todo es muy duro y puedes perderlo rápidamente. Nairo ha sido un disfrute también, lo ha intentado, ha estado a punto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que el equipo chapó, le dirá enhorabuena a todos ellos y muchas gracias a todos. ¿Qué tendrá el Tour de Francia? Que lleva a los corredores a ese extremo, como decíamos, una carrera que no ha conseguido ganar, pero que le emocionó, como pocas veces hemos visto a un corredor, supongo que también ese punto tremendo, ¿no? Que tiene la fatiga, porque realmente acabó ganando ese pódium por más de tres minutos con respecto a Vincenzo Níbali. Es decir, que no sé por qué se sintió tan presionado, pero esa explosión que provoca lo que es ser pódium del Tour de Francia y ya con más tranquilidad lo pudo celebrar en París. Ahí están los protagonistas, este pódium excelente, con una carrera en la que los tres han peleado muy duro, ¿eh? Y la emoción que veíamos ayer de Alejandro Valverde por haber conseguido esta presencia en el pódium de París. Una de las pocos fotos que le falta, ha estado en el pódium de la Vuelta, ha ganado la Vuelta ciclista a España. Quería esta foto también para redondear el enorme palmarés que tiene el corredor murciano. Bueno, emocionado, Chris Froome escuchando el Good Save the Queen. La tercera vez que suena este himno aquí en París, segunda para él, la otra para Bradley Wiggins. Christian Proudhon y Brian Cookson, director general del Tour y presidente de la Unión Ciclista Internacional. Vemos efectivamente a la hija de Nairo Quintana, segundo en París, tercero el murciano Alejandro Valverde. Una carrera tan larga como la de Alejandro Valverde, lógicamente, también tiene momentos muy duros, ¿no? Y esos momentos duros, normalmente también en este deporte, suelen estar relacionados con las caídas. Es verdad que es un ciclista que no se ha caído mucho, pero también es verdad que se ha hecho daño normalmente cuando ha sufrido alguna caída. La primera caída de esas realmente duras la encontró también en la Vuelta ciclista a España en 2004, la etapa que iba hacia Caravaca de la Cruz, una jornada en la que hubo una caída, haciendo un afilador en la parte inicial. Bueno, no quedó muy claro si fue un bache o un afilador, pero una caída a gran velocidad que le provocó realmente lesiones, no roturas, pero como pueden ver, golpes por todo el cuerpo. Al día siguiente era la etapa de descanso. Además, el descanso se hacía también en su tierra, en Murcia, y eso quizá le ayudó a poder recuperarse y seguir en competición al corredor murciano. Ahí le vemos rodeado de todo el equipo aquel año con La Tasa, con Cayetano Juliá, Cabello, Blanco, Eladio Jiménez, Rubén Plaza, Pascual Rodríguez y Carlos García Quesada, nuestro compañero Iñaki Cano, que mostraba cómo quedó esa rueda después de esa tremenda caída. Como decíamos, lógicamente las ruedas son frágiles porque lo que se busca es la ligereza, pero junto con la rueda también nos mostraba ese mayot que realmente quedó muy tocado, con ese raspón tremendo en la espalda que era donde tenía el golpe más fuerte. Como digo, probablemente la jornada de descanso que hubo al día siguiente le salvo al corredor murciano para poder seguir en competición en lo que era su segunda participación en la Vuelta a Ciclista a España. Así que pronto conoció lo que era la gloria, pero también pronto conoció lo que era la parte más dura de este deporte, del ciclismo, que como digo, normalmente suele estar relacionado con las caídas. Ahí viene cómo quedó esa rueda. Y en el Tour de Francia, como no, también hubo su fractura. Camino de Malkenburg, dos años después, cuando lucía ese mayot del UCI Pro Tour, blanco, un afilador que le mandó para casa con una fractura de clavícula. Junto a él estaba allí David Arroyo y hemos visto también al malogrado Isaac Galvez. Fallecería unos meses después en una caída, en los seis días de Gante. Ese Tour que acabó demasiado pronto para el murciano, porque además Valkenburg era también un muy buen final para él. Ahí le vemos con el doctor del Tour, con Gerard Port. Muchas veces, como siempre, suele estar ahí también. Eusebio Unzué, estaba también José Luis Jaime Nena revisando esa clavícula y finalmente, como digo, no pudo continuar en carrera en un Tour que acabó demasiado pronto para el corredor murciano. Blanco, mareado, muy, muy blanco. El corredor español al tener que poner pie a tierra después de esa fractura de clavícula en el Tour de Francia. Ahí estaba José Luis Jaime Nena también. Y la última caída, el año pasado, en la etapa que iba camino del Balcón de Alicante, había, en un momento en el que se estaba lanzando la carrera con el ataque de Carapaz, ya hayan visto, un bache que le manda a la cuneta. Enseguida pareció que se había hecho daño el corredor murciano del equipo Movistar. Por suerte, cayó muy abajo en ese terraplén, pero él estaba metido ahí en carrera, en competición. Llegaba su compañero José Joaquín Rojas para ayudarle a subir de nuevo a la carretera. Las primeras revisiones y el ánimo de Chente García Costa que le decidieron a intentarlo. Unos kilómetros más, ya ven, ¿eh? Qué golpes terribles también para él. Un par de kilómetros después o alguno más volvió a subirse a la bicicleta, pero como digo, finalmente tuvo que decir adiós a esa Vuelta Ciclista a España, el corredor del equipo Movistar. Parecía ya que lo iba a dejar en ese mismo momento, pero siguió un poquito más. Y ahí vamos a ver, es un bache ahí que pierde un poco las manos y ya no es capaz de rectificar para poder cerrar esa curva. Y en ese momento, Carapaz, que también se daba cuenta de que había oído un ruido fuerte y que la caída probablemente podía ser grave para el corredor murciano. Pero si hablamos de caídas, yo creo que hay que hablar de la caída, ¿no? En el Tour de 2017, en la salida de Dusseldorf, lloviendo, día peligroso, supongo que muchas veces se habrá preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué ir tan rápido? ¿Por qué arriesgar? Pero quizá es la única caída que realmente puso en tela de juicio su continuidad como ciclista profesional. Y ahí está Alejandro Valverde, el murciano del conjunto Movistar, tomando la salida en el Tour 2017. Tercero en el Tour de 2015. Ha llegado al podio, pues, en esta carrera. La verdad, no sé dónde leí una broma que hacían con él, como que parece Benjamin Button, ¿no? Que parece que cuantos más años tiene, más joven está. Tres triunfos de etapa. Rueda de palos a Francia. Lleva 90 victorias como profesional. Ha ganado tres contrarreloj. Y ha sido tercero en la contrarreloj de Dófine. O segundo también en la contrarreloj de Andalucía esta temporada. Ha ganado dos veces el Dófine. Y una vuelta ciclista a España con nueve triunfos de etapa. Ganador de País Vasco, de Cataluña, de Andalucía. Es mejor decir que no ganó. Se acaba Andrés, ¿no? Le falta esta y esta. Yo lo que... ¡Oh, Alejandro! Caída de Alejandro, ¿eh? Bueno, bueno, bueno y... Bueno, bueno, bueno. Vaya primer... Es que fíjate qué velocidad ha entrado, ¿eh? Atrás. Sí, ha visto que salía. Ha querido sacar el pie. Y es que se ha dado por la valla en seco, ¿eh? Y es que el golpe en las costillas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vaya... No, no, está diciendo que no. No, no, no. No le pueden tocar, sí, sí. Dios mío. Bueno, fíjate, Alejandro, ¿eh? Cómo se echan las manos a la cabeza. Claro, tienen que apartarle porque vienen corredores. Fíjate, están abriendo ahí la valla. Ahí está Chente García Costa. Sobre todo intentando apartarle para evitar, ¿eh? Que... Perjudicar y que pueda haber otra caída, ¿eh? Con el corredor que viene por detrás. Y qué mala pinta, Dios mío, ¿eh? Ay, qué cruel es este deporte, ¿eh? Mira, mira, es que fíjate cómo iba ahí. Ha entrado muy fuerte, ¿eh? Ha entrado muy fuerte. Evidentemente, mira, nunca sabes, ¿eh? Pero, fíjate ahí, yo sé, es que iba a mucha velocidad. No, choca con las partes bajas de las costillas, del estómago, choca de cara. También el Tour de Francia, no poner fardos ahí o cubrirlo un poco con alguna protección. Yo qué sé, chico, mira, aquí los hay, pero ahora, evidentemente, cuando ha pasado todos nos acordamos, pero... Ya, pero el problema es que... ¿Qué corredor es? ¿Quién es para nosotros? No, pero también, jolín, estamos hablando de este deporte que tiene que evolucionar y estamos haciendo una jaula de 14 kilómetros. Bueno, pues a partir de ahí llegaron seis meses durísimos. La verdad es que, como suele pasar, estos grandes deportistas tienen ese carácter, ¿no?, que les permite acortar los plazos de recuperación. No se esperaba nadie que tan pronto pudiera andar, que tan pronto fuera capaz de montar en bicicleta como lo consiguió él a los pocos meses. Ya ven, ¿eh?, qué heridas, qué fracturas tan tremendas las que tuvo en aquel momento el corredor murciano que, como decíamos, intentó acortar esos plazos y realmente lo consiguió porque seis meses después, en el principio de la temporada siguiente, ya estaba compitiendo. Recuerdo haber visto imágenes también haciendo spinning dentro de la piscina porque, al final, un gran deportista no puede detenerse. Tiene que mover rápidamente esas articulaciones para que la musculatura no se atrofie y poder volver al máximo nivel como realmente consiguió este corredor con todo el equipo médico, de fisioterapeutas que le ayudaron ahí en Murcia a poder volver a la competición. No sin dolor, ¿no?, porque, obviamente, este tipo de recuperaciones siempre generan dolor en los corredores. Y, como decía ya, al año siguiente consiguió empezar la temporada. En 2018 arrancó una temporada seguro que con algunas incógnitas porque, al final, nunca sabes exactamente cómo te puedes haber recuperado de una lesión tan grave, pero enseguida se vio que volvía a encontrar esos éxitos que tantas veces él ha podido conseguir. Y el primero, por ejemplo, aquí en Cataluña, donde consiguió el triunfo en un pódium con muchísimo nivel, en el que también estaba Nairo Quintana y Pierre-Roger Latour, el corredor francés. Y unos meses después, ya en la Vuelta Ciclista a España, volvió a ganar en un final, en una subida no muy dura, pero muy bonita esta de Caminito del Rey y la verdad es que, de nuevo, demostrando una superioridad casi imponente respecto a sus rivales. Ahí en la parte final, movimientos de De Plus, un movimiento también por parte de Kwiatkowski, pero Alejandro siempre dio la sensación de que tenía muy bien consolidado ese sprint final. Ahí alcanzaba ya De Plus, en la época que estaba en Quick Step, Kwiatkowski con el mayor campeón de Polonia, pero como decía, él ahí tenía un control sobre esos sprints finales que, a pesar de dejar pasar ahí a Kwiatkowski, era bastante evidente que podía conseguir la victoria de etapa en la edición 2018 de la Vuelta Ciclista a España, ahí en Caminito del Rey. Quedaba ya poco también para el Campeonato del Mundo y demostraba que estaba ya en el camino de nuevo para poder conseguir alguna victoria más importante. Y llegó, llegó el Mundial de Innsbruck, quizá una victoria que ya había soñado tantas veces que no pensaba si realmente podría conseguir. Había ganado seis medallas en ediciones anteriores y 15 años después de la primera victoria llegó un triunfo que creo que supo a gloria a todo el mundo y que realmente disfrutamos muchísimo. A punto de entrar en la última vuelta el pelotón, con todos los hombres importantes de la carrera. Está corriendo muy bien la selección española, ha metido gente siempre en los cortes mínimamente importantes que se han producido en la carrera. Estamos protegiendo a Alejandro Valverde y a Enric Mas, que tienen que ser las esperanzas de medalla para el ciclismo español. De nuevo, Miquel Nieve, que ha pasado también a las posiciones de cabeza. Pasa también David de la Cruz. Bravo, qué buen trabajo está haciendo la selección española, llegando ahí con cuatro corredores. Y Francia, que quiere buscar ahí ese trabajo más en equipo en esta zona. 250 kilómetros ya en las piernas de todos los ciclistas. Rudy Mola, Rui Costa, Demarcki, Bauke Molema. Ahí vemos Johnny Zaguirre, Alexey Lutzenko de nuevo, Tom Dumoulin, y Fernando Valverde también por la parte interior. Esta emoción en la que estamos esperando, esa emboscada que este Mundial de Innsbruck ha ido preparando en las diferentes categorías. Un poco más de 20 corredores, entre 20 y 25 corredores. Ahí con Johnny Zaguirre, Valverde, Miquel Nieve. Empezando a cortarse ya David de la Cruz, el corredor del equipo Sky. Ahí va Demarcki, que arranca. Aquí tiran hacia la izquierda y esta es la parte nueva ya del recorrido. Antes giraban a la derecha y aquí Demarcki, que pone ritmo justo cuando va a comenzar. Último Pinoe, en la rueda del italiano. La primera parte que tiene el 7% aproximadamente. Y ha llegado también por parte de Kazajstán otro corredor. Y esa rampa del 28% que anuncian. Se ha apartado ya Demarcki. Se corta David de la Cruz, se corta también Miquel Nieve. Ojo ahí, que los franceses están arrancando. Los franceses estaban arrancando. Ahí se aparta Rudy Molar y se va a Francia con Gianni Moscon. Vamos a ver, tiene que aparecer ahí ya Alejandro Valverde. No sé exactamente qué ha pasado ahí, pero se habían perdido esas posiciones de cabeza. Y esperemos que tenga la capacidad de recuperarlas también el murciano. En Germán, este día también, por la parte trasera del grupo. No aparece en ese primer grupo de momento. Kreuziger. Ah, sí, sí, perdón, está ahí Alejandro. Perdón, perdón. Sí, sí, ahí está Alejandro. Kreuziger que empieza a sufrir. Y bueno, de momento, la estrategia va por el camino, ¿no? En la que pueda establecer y aquí consciente. Y aquí está ahí con Pinot, con Bardet y con Alaphilippe. Impresionante, también. Impresionante. Lo de los franceses entrando ya en la zona más dura de este repecho. Michael Butts también está metido ahí. Dylan Teuns, pero que está empezando a sufrir. Bardet, Alaphilippe, Alejandro Valverde, Moscón y Michael Butts. Y tira hacia adelante, ¿eh? Butts no tiene nada que perder y tira hacia adelante. Vamos a ver. El parador en Oiz. En la Vuelta ciclista a España. Y Bardet, que lo está probando desde lejos también. Tengo que intentando guardar a Alaphilippe para la parte final. Y él intentando coger hueco ahora el corredor francés. Y ese marcado. Ah, Alaphilippe está sufriendo, ¿eh? Alaphilippe está sufriendo. Claro, pues, ahí Alejandro se iban ahí marcando. Muy bien, Alejandro. Está sobrepasando ahí. Una veteranía. Al italiano Gianni Moscon. Ahí está Adam Yates, que ha cedido también ya. Los británicos, pues, que al final no han podido. Ahí va Román Bardet, Michael Butts y Alejandro Valverde ya a su rueda. Vamos, Alejandro, ¿eh? Vamos, Alejandro, ¿eh? Sería increíble que Alejandro Valverde, después de seis medallas, ahora con 38 años, pudiera ganar el campeonato del mundo. Aquí se han dado cuenta de que Alaphilippe está cediendo. Y bueno, vamos a cruzar los dedos. Esto va a ser muy largo y muy duro, aunque queden nueve kilómetros. Corredores y corredores de muchísima calidad, ¿eh? Son esas circunstancias que, bueno, Alaphilippe, ¿no? El corredor en el que toda la estrategia y el trabajo de Alaphilippe ha trabajado mucho, ¿eh? Se ha mostrado muchísimo en esta parte final y lo que decíamos, aquí un sobresfuerzo, luego te penaliza enormemente. Ahí aguanta un poquito Michael Butts, viendo que lleva gente muy, muy buena a su rueda. Creo que se le abre también esa opción de no esperar. O sea, Dumoulin, ¿no? Parece que es el que poquito a poco, como suele hacer, intenta llegar, ¿eh? Tirando hacia adelante también. Ese sí que puede ser un buen aliado, ¿eh? Para Alaphilippe en esa zona que tiene que conducir. Porque aquí, claro, Francia puede tomar, ¿eh? Un papel más conservador llevando a Alejandro Valverde aquí. Creo que han pasado ya la zona más dura y este último kilómetro, sin duda, sigue siendo también exigente, ¿eh? Con rampas alrededor del 10%. Sí, sí, Dumoulin, ¿eh? A su ritmo, como siempre, poquito a poco y va acercándose. El corredor holandés mira hacia atrás a Alejandro Valverde. Está intentando calcular bien las distancias. Sí, como vemos la dureza cuando un corredor hace esos zigzag, ¿eh? Para intentar coger más inercia, ¿eh? Para Alaphilippe que no acaba de entregarse, pero lo tiene complicado. Rudy Molar que viene progresando también por detrás. Que esa rueda, ¿eh? De Dumoulin es importante cogerla, ¿eh? Lo posible porque es un buen aliado en la zona favorable. Todo esto, decía yo, que no era ya tan duro, es durísimo este tramo. Lo mal que nos daban ahí la referencia de los 9 kilómetros. Está haciendo ese zigzag, ¿no? Y creo que tiene esa... Bueno, ese plan nos muestra que puede entrar en esta zona en la que el descenso ya conduce hacia la meta de Isbrook y Mosconé que cambia aquí el ritmo con fuerza y tirando de clase y de genio el italiano. Es que a Alejandro se le ve muy bien, pero es que ni me atrevo a decirlo, ¿eh? Porque nunca sabes ahí qué puede pasar, ¿no? En algún momento de la carrera. Ahí vuelve a apretar un poquito. Boots no quiere... Yo creo que está ahí, sobre todo la veteranía y el temple que te da no mostrar, ¿eh? Cuidado con los corredores que son... No ves qué temple tiene. Alejandro ha dejado sin ponerse nervioso y Mosconé que quería hacer un cambio de ritmo para intentar llevar el que más le interesaba. Pero bueno, Boots tiene unas guerras tremendas, ¿eh? Está haciendo aquí una selección. Y tirando hacia adelante, sufriendo al límite el italiano. Ay, Boots con Bardet y con Alejandro Valverde. Bueno, pues se van las medallas, ¿eh? Se van las medallas. Los tres primeros que se marchan y van cogiendo un poquito de ventaja con respecto a Gianni Mosconé y también a Tom Dumoulin, que a su ritmo intenta mantener alguna opción de pelear por alguna medalla en este campeonato del mundo. Y ojo a Bardet, ¿eh? Que lo prueba desde lejos. Ahí Alejandro ya reacciona. Este es el problema ahora, ¿eh? Que va a haber ataques y vas a salir a uno o a dos. Y él ahora va a ser el más vigilado. Evidentemente. Yo creo que su aliado en este caso es más Bush que Boots, más que el propio Bardet. Porque Bardet va a jugar un poquitín a ir a la contra, ¿no? Al tener menor capacidad en el sprint y va a dejarles un poquitín el peso. Y de ahí esos parones van a facilitar, ¿no? El buen hacer también de Dumoulin, ¿no? Un terreno favorable. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios con esta situación de carrera. Alejandro Valverde, que puede ser campeón del mundo. Y lo tiene bien. Y ahí pasa la Filipe. Demasiado descolado. Ahí Miquel Nieve y Joniz Aguirre también. Desde aquí el problema para Alejandro, la verdad, es que va a ser los otros dos contra él. Saben que es el más rápido. Tampoco se puede parar mucho, ¿eh? Que no interesa que llegue más gente desde atrás. Alejandro Valverde. Está entrando ahí. Ahora está el pequeño repechito que había en la parte alta después de pasar. Ahora viene también otro trámito de bajada que les va a dejar prácticamente a tres kilómetros para el final. Aquí es realmente donde arranca la bajada. Ha echado un vistazo hacia atrás a Alejandro Valverde. Y quiere poner un puntito también para no facilitar que entre nadie porque Dumoulin está cerca. Está muy cerca. Esto es un peligro muy grande. No tanto para el sprint porque te va a desestabilizar muchísimo. Ya todo el mundo tiene medalla y allí todo el mundo se va a poner nervioso. Ahí va Valverde también. Viene Jan y Moscón más atrás. Pero el problema ahora es Tom Dumoulin que yo tengo la sensación de que va a entrar. Aquí este plano sí que nos va a dar visualmente, ¿no? Es lo que está viendo, ¿no? El holandés. Ahí los tiene. Ahí ya se incorporan a lo que era la parte de las vueltas anteriores del circuito. Y aquí delante, nada, está enseguida la pancarta de los dos últimos kilómetros. ¡Guau! ¡Qué emoción! Sí, sí, la tensión la tenemos. Y un mundial que aplaudirá a la selección española que han respondido enormemente a todas las expectativas. ¡Abre el freo! ¿Quiere que corra el aire por ahí? Sí, sí, sí. Que no roce cuando tenga que mover un poquitín más la bicicleta. Vamos Alejandro, que estás ante otra grandísima oportunidad. Nunca se sabe si va a ser la última. Ahí está arrancando ahora. Sí, Butch. Butch. Sí. Butch sale, Bardet. Y sale también Alejandro Valverde. Dos kilómetros para el final. Ese giro, ¿eh? Están buscando a la derecha. Y qué tensión. Y aquí, dosificando bien el holandés, ¿eh? Es consciente de que... Vamos Alejandro, te lo mereces. Ahí mira hacia atrás para ver si llega también... Moscon, ¿eh? Gianni Moscon, el italiano invitado complicado ahora el que está llegando. Y un grandísimo corredor como Tom Dumoulin. De plata el otro día en la contrarreloj. Batido claramente por Rohan Dennis. Bueno, pues ya son cuatro para tres. El problema es que Valverde, evidentemente, todos queremos el oro, ¿no? Ya tiene medallas de plata, tiene medallas de bronce. Y Alejandro, ahora hay que ir con mucho cuidado. Sobre todo, es consciente, ¿eh? Es consciente de... De ahí puede sacar alguno, ¿eh? Tanto el francés... Vamos a ayudarle a todos. Vamos a darle mucho empuje, mucha fuerza a Valverde. Se lo merece. Ahí está, vigilando. Todos saben, ¿eh? Que es la rueda probablemente a vigilar. Esos detalles, ¿eh? La zapatilla y ahí Moscon, el italiano, que también se agarra, ¿eh? Ya me preocupa menos este, porque cuando... No, no, pero bueno, está añadiendo ahí ese puntito más de emoción, ¿eh? Y Alejandro, que le va dando un poquitín de ritmo, ¿eh? Le va dando un poquitín de ritmo. Empujemos todos, ayudémosle todos. Puede conseguirlo, ¿por qué no? Importante la veteranía, los años, el temple, la sagracía... Ahí va, ahí va Dumoulin. Ahí va Dumoulin. Ahí Alejandro lo ha visto bien y se ha parado Dumoulin. Bueno, y ahí la veteranía, buscando la parte derecha de la carretera, ¿eh? Tapando la valla y siempre con esa visión, ¿no? Que te da la parte izquierda más ancha. Eso te puede sorprender por un lado y por la parte izquierda. Alejandro Valdés. Alejandro Valdés de Michael Butch, Román Valdés, Tom Dumoulin. Toda la presión sobre el murciano. Vamos, Alejandro. Es el más rápido, pero hay que ganar y eso nunca es fácil. Nunca es fácil. Todo a favor. Súbete, Danía. Eso es muy importante, ¿eh? Se lo merece, se lo merece. Vamos, Alejandro. Buscando su distancia y conociendo, ¿eh? Que esa punta de velocidad pasa por sus piernas para conseguir este Mundial. Sí, sí. Gianni Moscon ya no puede llegar. Creo que son menos de 500 metros para el final. Se va a jugar en el sprint. Ahí está ya la pancarta de meta. Vamos, Alejandro. Vamos. Vamos, campeón. Está arrancando, ¿eh? Desde lejos. Vamos a ver. Con mucha confianza y mucho poderío. Michael Butch que se ha pegado ahí a su rueda. Vamos, Alejandro. Vamos, Alejandro. Ahí está. Se abre también Butch. Se abre Vardet. Vamos, Alejandro, que puedes conseguirlo. Vamos, Alejandro, que va a ganar. Va a ganar. ¡Campeón del mundo! Bravo, Alejandro. Bravo, Alejandro. Campeón del mundo. ¡Campeón del mundo, Alejandro Valverde! ¡Wow! Emocionante. Emocionante la victoria. ¡Cómo me alegro! ¡Cómo me alegro! Por favor. Grande, grande, Alejandro. 38 años. Que ha lanzado el sprint desde lejísimos. El temple, la veteranía. Ahí con Scámez, su auxiliar, su masajista, no puede ni creérselo. ¡Campeón del mundo! Ahí está Miquel. Bueno, bravo, ¿eh? Bravo, toda la selección. Pero yo creo que es un corredor que llevaba tanto tiempo persiguiendo un triunfo como este. Acariciándolos. Y hoy lo ha conseguido. Gran día, ¿eh? Gran día para el deporte español. Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo. Entonces decía él, ¿cómo me voy a retirar si soy campeón del mundo? Si voy a lucir el mayor todo el próximo año. Fantástico lo que ha conseguido Alejandro Valverde. Por fin, lo consigue. Y con la suma de tantas medallas, de tantos buenos resultados, de un corredor que sabe sacrificar para el equipo. Y aquí ha tenido todo ese trabajo incondicional de la selección española. Sin duda, sin duda, a una grandísima carrera. Qué imagen, qué imagen. Otra vez un español campeón del mundo. En 2004, la última vez que lo consiguió Oscar Freire. Título mundial que también han ganado Igor Astarloa y Abraham Olano. Qué emoción. Nos transmite y nos llega al corazón. Es que es muy grande. 38 años, un ciclista eterno, yo diría. Alejandro Valverde. Con esa juventud, ese entusiasmo y ese disfrutar constantemente con la bicicleta. Llorando, ¿eh? ¡Ahí está! Levanta los brazos. Como ganador. Mira, ahí está Oscar Freire. El último español, ¿eh? Que ganó también este título y se colocó este maillot. Quiere tener también un bonito recuerdo del hombre, del ciclista español que le reveleva. Y este maillot, o uno parecido, el que llevará toda la próxima temporada. Ahí llega Peter Sagan. Gran detalle, ¿eh? Gran detalle. Gran detalle, ¿eh? Gran detalle, ¿eh? Gran detalle. Muy buen detalle. La segunda medalla de oro a Alejandro Valverde, la mujer de Alejandro Valverde y el himno español que sonará en su honor. Ahí está su hijo mayor. La segunda medalla de oro a Alejandro Valverde, la mujer de Alejandro Valverde. Creo que se me ha vuelto a hacer largo el sprint de nuevo. El sprint de su vida, yo creo que el sprint de nuestras vidas. Cuatro años han pasado desde entonces, ha conseguido 11 victorias más, una de ellas en la Vuelta Ciclista España, pero sobre todo yo creo que esa sensación tan agradable de retirarse siendo no solo competitivo, sino muy, muy competitivo, que al final uno lo deja porque quiere. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.